Bueno, 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 bueno Bienvenidos a nuevo directo chicos Uff, venimos de un bici contra camiones en Youtube Un bici contra camiones en Youtube Bastante increíble, eh En plan, disfrutando chicos Un bici contra camiones disfrutando, la verdad Que pasa chaval opté, ya estamos aquí ¿Habéis visto que mágico soy? Cierro directo y lo abro en En la otra Del tirón, eh, increíble Eh, a mi, fradelo, pon una guerrilla troll Por favor Eh, hermano ¿Dónde está el directo? Aquí Fradelo guerrilla troll, por favor Por favor, hostia, tengo calor, eh Tengo calor, pero no estoy sudando ¿Sabes? Es como algo, ¿no? Algo extraño Bueno, amigos Pondría la cámara grande, pero es que me da pereza Voy a dejar la cámara esta, este hombre, la verdad, debe morir Eso primero, o sea, feliz navidad, señor Pero, en fin, en forma de puyetazo ¿Qué te parece? Unboxing, amigos No sé ni por qué me he comprado esto Iba por una tienda Vi esto y dije, esto es lo típico que se compran todos los youtubers Para poner en su estacería Pues lo he comprado, chicos, la verdad Espérate que Espérate que creo que ¿Cómo? Ah, ah, vale, 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 o sea Ah, que se supone que esto se enciende Se supone que se enciende, pero no se enciende Vale, vale, perfecto O sea, tiene un botón aquí atrás Que se supone que debe encenderse Pero no se enciende, chicos Perfecto, chicos Oye, de verdad que no se enciende, bro Bro, ¿va en serio? Y no trae, no trae, no trae, o sea No trae pilas, de verdad Pero, de verdad ¿Por qué las empresas de, de, de Me cago en todo? Hermano, de verdad ¿Qué no trae las pilas puestas, bro? En serio Y viene hasta con un tornillo Yo de verdad, chicos Nada, de verdad Las empresas de juguetes son lo más Lo más tieso que hay en la historia No le meten ni unas pilas Al, al, al muñequito Hombre, también te digo Si venden tres millones de muñequitos Meterle pilas Tres millones Son tres millones de pilas ¿Sabes? ¿Amigos? Voy, voy, voy Unite ¿Qué? Ni se ve la figurita Ni se ve No se ve, amigos Nada, la voy a quitar de ahí, chicos Lamentable, pero Es verdad, no se ve, chicos No se ve Hermano, ¿vosotros lo veis? Es minúsculo, cabrón Un poco sí que se ve, eh Un poco sí que se puede llegar a ver, eh Un poco sí que se puede llegar a ver, amigos ¿No? En el móvil quizá lo veis bien, ¿no? ¿O no? No se ve Lamentable Y Morgon Troll Rep Uy, esta carrera de Troll tiene buena pinta Bueno, chicos, hasta aquí el unboxing Ha estado guapo, eh Tenemos un vídeo para Denis Requestra Ehm Uy Denis Mejía, gracias por los dos meses, amigo Wolf Christy, gracias por los ocho meses Erkristian Huelva, gracias por el Prime Pedro, gracias por el Prime Echris Nabo, gracias por el primer mes Nacho, gracias por los tres meses Coquito, gracias por los cuatro meses Aguanta, gracias por los seis meses Grande, chicos Coño Ay, qué hipotengo Hola, chicos y chicas Hoy os traigo una carrera de Troll Con el Deportivo y Morgon Tiene puntos de control Por la ciudad Y accesorios mod Espero que lo disfruten Gracias, FranMod Por los accesorios Creada por el Sino Perfecto Ochoa, pues poco me he puesto Hasta la dirección de su casa Se llama Ha hecho spam de todas las redes sociales Xiquiz97 Gracias por el Prime, amigo Ehm Bueno, yo inicio A ver, pero no, 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 no Franelo Los pros para afuera Echamos a Hedjong Que Hedjong Olía un poco, ¿no? Mira Echa a Hostia, se ha petado, ¿eh? Salte tú, Franelo Echa a Hedjong A Car97Leo A Matuchi A Axelito A Maiknava A Kamx A Gabo E inicia Y a Kamagi, a Kamagi también E inicia, por favor Johnny Gracias por los 19 meses de Prime Bueno, lo que he dicho Saliros Si no soleís Pues no juegáis todos directos Echa todo, Franelo Quiero jugar yo solo Máximo Gracias por los 19 meses de Prime Amigo Grande Máximo Eres lo máximo Máximo Lamentable, ¿verdad? Que pereza Me ha dado el chiste, tío No sé ni para qué lo digo Me ha dado pereza Mientras lo decía, tío Que pereza La pelirroja Merci también Echadlo Echadlo Un poquito chupacá Vamos a echadlo En plan, que se relaje un poquito ¿Sabes? Cartu, gracias por el Prime Amigo Grande Alberto Dalmá Gracias por los 3 veces de Prime Grande Y creo que ya, ¿no? Y tú también salte, Franelo Eh... Sí El que te he dicho Franelo Y ya Sí La pelirroja ya ha salido ¿No? Vale, inicia, Franelo Inicia Neón Gracias por los 300 bits, amigos Gracias, Neón Hola, señor Rep Hola, señor Neón Un beso para ti, Neón Aguanta, Fran Gracias por los 300 bits Adolfo, en primera fila ¿Has visto que guavedón es? Es guapo, ¿eh? Es guapo Hostia El Imorgon lo vendí, creo, tío Madreña Lamentable, espectáculo, tío Adolfo no Es Alfonso Adolfo, tío ¿Pero de dónde sacáis a Adolfo? Se llama Alfonso, bro Qué guantazo tenéis dado aquí Más de uno, tío La verdad Adolfo, tío Y voy yo y digo Sí, la verdad es que Adolfo sí Carrera troll, chicos Carrera troll Eh... En la cual Hay por... O sea, hay puntos por la ciudad Y hay puntos O sea, objetos Mod Modeados Bueno, bueno, bueno Unas cosas, chicos Oye, de verdad Se han puesto todos de acuerdo Para tocar el pitito, chicos De verdad Todos se han puesto de acuerdo, chicos Pero de verdad Pero de verdad, de verdad Chicos, por favor, hombre No me sean bobos Vale Eh... Son 30 puntos de control Como alguien más siga tocando el pito Hoy vengo Hoy vengo con ganitas Hoy vengo Hoy vengo calentito, chicos Hoy vengo calentito Te lo prometo, eh Uy, uy, que calentito vengo Verás tú como alguien me tocó Y los huevos Es que me la va a sudar, chicos Es que me la... Vale, ya sé por dónde es Esto se abre, ¿no? ¿Algún día que diga Esto se abre y se abrirá? Plano ¿Será posible, tío? Eh... Vale O sea, hay que entrar A la iglesia esta Vale Hay que entrar a la ig... Pero, espérate La iglesia esta Lo mismo hago así, pío No, no se puede Vale Hay que entrar a la iglesia esta Vale Lo mismo si rezamos un padre nuestro En la puerta Entramos Eh... A ver, no Oye, hay un chaval que ya se lo ha pasado Oye, de verdad, chicos O sea, de verdad Si os sabéis la carrera, chicos Por favor Stop, eh O sea Si os sabéis la carrera Si os sabéis la carrera De verdad Por favor, saliros Oye Ese chaval Ah, bueno A ver, también te digo No es que se sepa la carrera Es que, a ver La solución tampoco es que sea Lo más escondido del mundo, ¿sabes? Yo, que no me sube Que no me sube Quítate Gris Quítate Gris Quítate Gris Quítate Gris Quítate Gris Vale, subimos Vale Hay que pasarse a la primera, chicos Porque si no Aquí va a haber un atascazo Que voy a tener que activar Vamos El modo dictadura Pero versión tocho, eh Vale Por aquí, creo Por aquí salta No, pero Dani Pero Dani Pero Dani Ay, Dios mío Franco, ni te muevas Franco, ni te muevas Franco, hazme de rampa Franco Franco Ni cago en Franco, coño Ni cago Hablando de dictadura Hablando de dictadura, chicos Nah, pues se viene el modo Se viene el modo Nah, de verdad, chicos Qué asco, caña Nah, de verdad, Franco ¡Ah! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Vale, chicos Eh, a ver A ver, como A ver, es que hay un chaval Que se le ha pasado Que se llama Pataquillo Peque 2 A ver, chicos Por favor A ver, un segundito A ver, chicos A ver, una cosilla, chicos Yo no voy a decir nada, ¿vale? Ya sabéis lo que Ya sabéis lo que tenéis que hacer A ver, chavales A ver Eso, eso A ver, un momentito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito, chicos Un segundito ¡Turquesita! 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 ¡Frané! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué rápido ha estado, Turcosito! Que se venía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, amigos Vale, amigos Perfecto A ver Yo no he descubierto La solución La verdad Pero como no haga esto, amigos Nos quedamos ahí 45 minutos Y no queréis eso, ¿verdad? Saludos Es que me ha pasado lo mismo Que a Franco, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué sustito! Vale, aquí simplemente Me dejo caer por aquí Perfecto Vale Ah, no Se le han pasado 4 más, ¿eh? Cuidado Y la gente Mientras yo estoy llegando Y no aprovechan Aprovechan para ¿Sabéis que en China Los baños Los waters Tienen un chorro así Para que te limpie el culo? En plan En vez de limpiarte con papel Cuando cagas Haces así Te da un chorro En todo el agujero Y te limpia Hermano, que desagradable, ¿no? En plan No es desagradable, tío Tú imagínate Que tú estás en el baño Con todo el culo cagao encima Y De repente un chorro A presión Te rocía el culo Hermano, yo me le Yo pego un bote, primo O sea, en serio, ¿eh? Yo pego un bote, hermano Vale, hay que subir Ahí arriba Vale, Paulita está pitando Eh ¿Qué hago? ¿La ha hecho, tío? ¿Echamos a Paulita, chicos? Como encima no sea la solución La echamos Tal cual No vale evitar, amigos Eso tiene que ser algo Que ya se tiene que quedar Para siempre, amigos En la cabeza de todo el mundo Que no vale evitar En las carreritas Vale, no se sabe la solución ¡Franelo, echa Paulita! ¡Echa Paulita! ¡Echa Paulita! Ya está No, no, hoy estoy Hoy no aguanto ni media, chicos Hoy Echa Paulita, Franelo Hoy no aguanto ni media, chicos Hoy vengo En plan El que me toque los huevos ¿No ves? El pusado Siempre digo que no vale evitar La que rachol ¿Me pitas? Te pulso Bueno, ahora queda que Franelo se despierte Y la eche, la verdad Porque Franelo está más dormido A ver, chicos Vamos a ver No puede ser Tan complicado Vale, lo mismo Simplemente hay que entrar por aquí Vale Estoy pensando algo Aunque parezca que no Estoy pensando algo ¿Vale? Un segundo ¿Por qué? Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Ah, vale Vale, aquí dentro tampoco se puede entrar ¿Sabéis qué pasa? Que si aquí dentro no se puede entrar Es porque desde aquí dentro Se puede pillar el punto Vale, desde ahí dentro no se puede pillar el punto Chicos Retiro lo dicho Vamos a ver No puede ser tan complicado O sea Aquí arriba no hay rampa Vale Aquí arriba no hay rampa A ver, espérate, espérate No puede ser tan complicado No puede ser tan complicado Yo es que con la nieve no se ve nada Para aquí no hay nada Oye ¿Hay saltos invisibles o algo? ¡Ojo! Uy Lo mismo ahí podría haber habido una rampa Oculta Franelo Franelo hay Hay objetos Este chaval tiene objetos invisibles A ver Nadie se lo ha pasado, ¿verdad? Oye, Franelo De verdad Que Paulita sigue la partida Bro Franelo está dormidísimo Vale, no tiene Franelo, de verdad Franelo está dormido En plan, Franelo es una persona Que está dormida Chicos No, me he flipado Me he venido súper arriba ¿Qué hice? Dice No se ha enterado todavía No se ha enterado Franelo En el chat Ha dicho que En plan Ha puesto ¿Qué pasa? No se ha enterado de nada De todo lo que ha pasado Chicos, ¿qué os parece? No se ha enterado de nada Chicos Decídselo vosotros Por favor Que está dormido A ver, chavales Vamos a pensar un poco ya De verdad Con la cabeza ¿Vale? En plan Por ahí No hay nada Tiene que haber un salto Por aquí Y ya está ¿Vale? Eh... Eh... A ver Es... Es... No creo que sea un... A ver Lo mismo hay que subirse Es que esto es muy difícil Porque puede haber un salto Desde aquí Directamente al punto O hay que subirse Arriba de todo el... Ay, Dios mío Que este chaval se ha subido Oye, oye, oye Pero que este chaval Se lo ha pasado, bro ¿Sabéis lo que os digo? Lo mismo tienes que subirte Arriba del... Del centro comercial ¿Sabes? Es que no se sabe, bro Vale, vale Sí, has visto Ese chaval va volando ¿Cómo cojones Ha volado, tío? Hay que subirse Arriba del centro comercial ¿Eh? Sí Sí, sí A ver Hay un chaval Si el pata... Ah, no, 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 no Yo quiero ver A ver Si ha... Si ha... En plan Hay uno que se subió arriba Hermano Hay un chaval Que lo he visto volando, bro En plan Porque ahora No viene a... Ah, porque Franco Ya se lo ha pasado No, no Ah, vale, 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 vale Vale, vale Están en el sitio Creo que están en el sitio Chicos O sea, yo de verdad ¿Alguien está entendiendo algo, bro? Hace cinco segundos Chicos O sea Hace literalmente cinco segundos Franelo ¿El clavador tiene objetos invisibles? No, Dani No tiene Dos segundos más tarde Y yo he mirado antes aquí He mirado antes aquí Chicos Lo que pasa es que eso Como no veía nada Pues digo No creo ¿Sabes? Pero... Hostia Pero vamos Igualmente ¿Qué pasa? Igualmente no llego, eh Vale Vale, hay que saltar como... Como... Oye, no se llega, cabrón No se llega, eh Eh... ¿Se ha bugueado esto? ¿Algo? Chicos Eh... Tiene pinta de un poquito... Un poquito... Bugging La cosecha, eh Hostia Está saltado bien gordo, eh ¿Cómo ha saltado este cabrón? ¿Cómo ha saltado este cabrón, eh? A ver Nah, el cabrón Está saltado muy, muy duro, eh Nah, pero tampoco ha llegado, eh Blanca, tiene que reaparecer otra vez Hermano ¿Cómo ha saltado tan duro? ¡Quítate al medio! ¡Quítate al medio! Vale, este no ha saltado bien Dale, bro ¡Uy! Este salta... ¡Ay! ¿Cómo salta este? ¿Cómo salta este? Oye, de verdad Pero este chaval que lleva un petardo Metido en el culo, bro ¡Vaya petardazo! Lleva en el culete, eh Hermano ¿Cómo salta así este chico? En serio No entiendo nada Vamos a ver Bueno Pues nada, amigos A ver Es por aquí la solución Pero está como un medio buguea Solamente se lo pasa a un chaval Porque bueno Porque es el más guay del barrio, ¿sabes? ¡Iro! Ah, pues no Esto tampoco se lo ha pasado, ¿eh? ¡Hostia, bro! No se puede, ¿eh? ¿Por qué un poquito más a la derecha? Hay un chaval que ya se lo ha pasado, creo Y se ha ido, ¿eh? Sí Lo mismo tengo que reaparecer, ¿no? Nah, a la derecha me como el... A la derecha me como el pino, ¿verdad? Creo que es... Voy a reaparecer, hermano Ah, no sé No sé, tío Ni cago Esto es lo que más rabia me da Creo que puede ser por la nieve Puede que sea por la nieve, hermano Uy, 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 uy Puede que sea por la nieve, bro Lo mismo es por la nieve Saltan más para la izquierda Bueno, ahora he volado más A ver, lo mismo Si me pego mucho más a la izquierda Lo mismo suena la campana, amigos Y no tengo que salirme de la carrera ¡Vamos, Franco! ¿Qué es? ¡Hostia, bro! Mira ese, bro Cómo salta, bro Pero esto es real, bro Chicos, ¿habéis visto cómo salta ese chaval para allá? ¡Hermano! Franero, ¿se ha ponido el creador o algo para que explique cómo hacerlo, bro? ¿Algo? En plan, ¿por qué se me buguea? ¿Alguien lo sabe? Por la izquierda ¡Hostia! Pues este chaval salta por la derecha y no vea, eh No, te voy a seguir, te voy a seguir O sea Este chaval se supone que viene a ayudarme Y lo que me indica es que me coma un pino Perfecto ¡Qué bien! Así seguro que me lo paso, Franco A ver ¡Ah, vale! Espérate, 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 espérate Vale, yo creo que es para la izquierda Es verdad, espérate, espérate, espérate Vale, sin... ¡Hostia, cómo salta este chaval! Te lo juro, eh No, 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 no Ay, de verdad No tomes carrerilla O sea, me quedo corto Cogiendo carrerilla Y el consejo de un chaval es Que no coja carrerilla O sea, para que me quede más corto todavía Perfecto A ver, es que es muy buena idea La de no tomar carrerilla, eh Bueno, pues nada, amigos Esto me está dando un montón de pereza, bro Porque además hay un chaval que ya se lo está pasando Y no porque se haya escapado Sino porque estoy bugueísimo Estamos bugueísimo, bro ¿Cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? ¿O qué? ¿Alguien me explica? Anda Ah, hostia La verdad es que está muy bien hecha La solución, amigos La verdad es que está muy bien hecha O sea, o no llegas O te pasas por 500 kilómetros La verdad es que está muy bien hecha Esta solución, eh, chicos Me da muchas ganas De seguir jugando carrastro La verdad Me lo paso muy bien Sí Me lo estoy pasando muy bien Venga, Franco Te estamos viendo todo el mundo Franco Vamos, vamos, vamos No, no, chico Dormido este chaval, eh Bueno, ya he pillado Ya he pillado el flow Ya sé cómo hacerlo Pero el problema ahora es No pasarnos ¿Sabes? En fin, amigos Gajes del oficio, amigos Gajes del oficio Uy, uy, uy Qué curva Acabo de co... Madre mía de mi vida Vale Sería algo así Sería Ay, Dios mío Que he estado a punto De hacer el salto De la historia Ay, de verdad El pataquillo peque Este que va primero Tiene que ir ya Por la meta, bro Vale, es así Ah, ahora el turbo Funciona siempre súper bien O sea, yo la verdad es que No me explico nada, bro Vale Por favor que no haya Más troleadas aquí Como haya una troleada aquí Yo dejo de jugar GTA V Online Vale, menos mal, chicos Menos mal Uf, que ansiedad Me estaba entrando, tío De verdad Odio cuando encontramos Una solución, tío Pero está mal puesta La solución, bro Da mucha ansiedad, eh, amigos Vale, 10 puntos de 30 Tenemos por delante A Grizzly Y al pataquillo Ve que este El pataquillo peque Este Que no sabemos De dónde ha salido Pero Pero aquí está, amigos Ah, que el punto está abajo Dime que lo puedo pillar desde arriba Ja, ja, ja Ay, de verdad Esta es típica troleada Que es para cojar el clado Y darle un par de guantacillos En plan Que no le duela mucho Para hacerle la carita así Un poquito En plan Pin, pin En plan ¿Qué te pasa, tontito? O sea No O sea Yo se lo haría Aquí va a ver turbo Hostia, pues no hay Vale Ahí delante Ahí delante hay como algo Dime que están aquí pillados Vale, vale No han encontrado la solución Chicos, perfecto Que tonto soy Si es por aquí, tontitos Por aquí, tontitos Vale Hay que subirse al típico parking este Nada, nada, nada Chicos, nada, nada Típico parking, chicos Típico parking A ver No creo Esto se abre o no No creo que sea muy complicado No será el típico aquí No, nada Me acabo de comer una troleada Bastante guapa, chicos La verdad Me la he comido hasta el fondo Me la acabo de cenar, chicos Me la acabo de cenar Y la verdad es que estaba bastante rica Sí, estaba muy rica No lo había Literalmente voy a decir No creo que la solución sea por la obra, ¿no? Hostia, hermano No me ha dado tiempo de mirar la frase No me ha dado tiempo de mirar la frase De modo tiempo que la he encontrado, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Dale, pataquillo Beke, beke, Belén La, chicos, espectacular Bueno, este chaval Este chaval tiene Va a ganar un slang, ¿eh? El slang al mejor metagaminiense del mundo ¿Cómo te hace metagaming, bro? No ha salido ni en el directo todavía Cómo me he pasado, o sea La solución Que ya está haciendo metagaming O sea Hace metagaming cerebral O sea, está dentro de mi cerebro, chicos Es increíble Vale, 18 puntos de 30, amigos 18 puntos de 30 Ojo, creo que queda el último puntito The last point The last point Ay, Dios mío Hay que entrar al parking, chicos Mira, 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 mira Qué sueño, amigos Mira qué grande el mapa Pues hay que entrar al parking, chicos Sueño Sueño es lo que tengo, ¿eh? Qué sueño, chicos Ahí en esas dos casas Tiene una pinta de haber dos niños muertos Loco Hermano Tal cual Eh, vale, a ver No creo que sea tan complicado esta vaina Que quiero mirar, chicos Vale, aquí pataquillo pegue Aquí hay como Uy, 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 uy Pataquillo pegue Espérate que la estoy liando Espérate que la Bro, 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 bro La estoy liando, la estoy liando A ver, amigos No creo que sea Que no sé Qué gordo está el chaval este Que no sé qué está, chicos Haciendo tontería Qué gordo, tío Qué gordo está, chicos La verdad Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos Uy Se iba a venir la expulsión de la cribu No creo que aquí haya un turbo, ¿verdad? Esto se abre Eh, a ver Y desde aquí abajo Lo mismo, ¿no? Desde aquí tampoco Joder, puede ser Desde tantos lugares, chicos La felicidad puede encontrarse En tantos lugares, chicos Y la gente no termina de encontrarla La gente no termina de encontrarla Chicos, la felicidad De verdad, increíble Eh Hostia Es que hay tantas cositas Por todos lados, tío Que Pienso que en cualquier sitio Puede estar La solución Un trúgola, amigos Hay un tío que ha hecho O sea Como si fuera Papá Noel La gente que se cree Aquí en Los Santos, tío La gente se cree muy guay Por aquí, eh ¿Has escuchado, tío? Ustedes están diciendo ¡Oh! ¿Qué está pasando, tío? Vale, amigos De momento De momento De momento De momento no encuentro una mierda La verdad O sea No encuentro nada, chicos De verdad Uy Eso era algo raro, ¿no? Y si hay que entrar Por la puerta, bro Hombre Si no estuviera tapada Lo mismo, Dani Lo mismo entras Y todo, ¿sabes? A ver Yo os digo una cosa Qué mal Qué callejones Con más mal rollo De aquí, eh A ver Si entramos Un momento Un momento Porque Uy, uy La fábula esta Espérate Porque ya se me está ocurriendo A mí No tengo yo muchas ganas De encontrar la solución No tengo yo No tengo yo muchas ganas De De encontrar La solución Ya se me están ocurriendo A mí cositas, chicos Cositas Que poquitita gente sabe La verdad A ver Chicos ¿Y si transformamos La carrera En una carrera cooperativa? A ver Un momento Un momento Un momento No Me caí Soy tonto Está bien Transformarla En una carrera cooperativa Chicos La gente lo pide mucho, eh Vale, no Esto tiene que estar aquí, bro La solución 100% Tiene que ser Cogiendo por aquí Giras aquí Y aquí habrá Una rampa invisible Yo No, llega un momento Que yo ya Llego Yo tengo un doble sentido En este juego De llevar tanto tiempo jugando Un doble sentido No, un sexto sentido Que es que ya Me Me asusto, hermano O sea No, 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 no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, no tiene sentido, bro No tiene sentido O sea Después de lo que he hecho Encima Los tres Los tres tontitos Que están conmigo aquí Buscando el punto En vez de quedarse Respetándome Y esperando a que yo me lo pase El primero Mira los tres tontos Mira los tres tontos Y apretujado Mira los tres tontos Y picha con picha Es que Oye, de verdad Mira este Este está echando una foto, tío A lo que acabo de hacer Esto es increíble, bro Nada, lo que acaba de pasar Aquí no tiene ningún tipo de sentido Bueno, amigos El que no se quita expulsado Porque me lo voy a pasar Yo el primero Como haya alguien Que se lo pase antes que yo Lo expulso En plan No, no, tengo que ser yo el primero En pillar el siguiente punto En plan Si alguien pilla el siguiente punto Lo expulso Tal cual, eh Nada, nada De verdad Nada, es que no tiene Nada, nada, chico De verdad lo digo, eh O sea Lo que acaba de pasar Aquí no tiene ningún sentido O sea Habrá gente que se piense Que yo miro la carrera Antes de empezar a jugar O sea, os lo juro Es que os lo juro Por lo que queráis, bro Que yo esto no lo he visto antes O sea Es que os lo puedo jurar Por lo que queráis En plan Por mi familia Por lo que queráis Que yo esto no lo he visto antes, hermano O sea, es que Las cosas que me pasan a mí No tienen ningún tipo de sentido, bro En plan No tiene sentido, hermano Definitivamente no tiene sentido Eh Vaya, por Dios Eh, bro No puedo bajar por ningún lado Ah, por aquí Vale 23 puntos de 30, amigos Creo que queda El último puntito Uy, uy, uy De verdad, de verdad De verdad Es que todavía Nada, estoy flipando todavía, tío Estoy flipando todavía, tío De verdad Qué buena roleada Dice uno La madre que te marió, hermano Qué buena roleada Dice uno Para meterle cuatro Matas en la boca, eh Vale 27 puntos de 30 Verá tú Verá tú Esta carrera tiene cojones, eh En plan Verá tú el último puntito de control Verás tú Verás tú Verás tú ¿Dónde estoy hablando? Bueno, como esto Nada, chicos Oye, de verdad Estoy pletórico, eh Oye, de verdad Nada, de verdad Estoy pletórico, chicos De verdad Me merezco esta carrera Por Dios, Dani Gana esto, por Dios Gana esto, por Dios De verdad Me lo merezco Bueno, bueno De verdad No tiene ningún tipo de sentido De verdad Es que parece que me sé la carrera La verdad, lo admito Va a haber que saltar Para la derecha, creo, eh No, no, lo admito Parece que me sé la carrera O sea, parece que Parece que me lo he visto Antes de empezar el directo, tío Bro, me van a hacer un metagaming Todos estos pollas, tío Nada, esto es como un laberinto Y tienes que encontrar El salto definitivo Vamos a ver, chavales Vamos a ver Porque me estoy rayando un poco A ver, no puede ser muy difícil A ver, y si salto para allá Mejor Allí no hay nada, creo, eh Jure Espérate, tengo que comprobar Una cosa que estoy viendo, tío Lo mismo esta rampa Tiene turbo, eh Y desde aquí puedo pillar la meta No Aquí abajo no va a haber nada, obviamente Porque desde aquí abajo No se puede pillar la meta Vale Joder Qué rayada, eh Entonces tiene que ser por la otra, eh Tiene que ser por la otra Porque además hay otra rampita también, tío No te caigas, Daniel Vale, 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 vale Vale, la idea es Salto aquí No te, no te Bro, ¿esto es real? Vale, vale Derrapa un poco Que te caes Salto aquí Vale, 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 vale Hay que saltar allí De allí a la meta, creo, eh Aquí tiene que haber un turbo Y a win ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Wow! Me lo merecía, eh Me lo merecía, chicos De verdad Me lo merecía muchísimo, tío Creo que ha sido Creo que ha sido Mi mejor carrera troll de la historia, hermano En plan Ha sido mi mejor carrera troll, hermano Ha sido mi mejor carrera troll, eh Qué manera de encontrar las cosas, eh La madre que me varío Soy un visionario del futuro, eh Madre mía, tío Eh, vale Forranelito Forranelito Pon un bici contra camiones Voy a hacer una cosa Bueno, bueno Pongo Bueno, no, que cojones Lo pongo yo Un bici contra camiones Entra bien, ¿no, chicos? Sí, sí Yo lo veo Lo que pasa es que ¿En qué mapa? ¿Qué mapa queréis que juegue el bici contra camiones? Amigos ¿Cuál os gusta más, tío? No sé, eh Ahora mismo no lo sé Pero bueno Vamos a buscar algunos Sí, guapetón Esto por aquí Esto por aquí A ver ¿Qué mapeado ponemos, chicos? Por cierto Jugamos Franelo Matucci Y Axelito ¿Qué mapeado ponemos, tío? El del túnel El del túnel mola muchísimo A ver, sí El del puente Puente o túnel Este es el del túnel Y este es el del puente Gigante Puente o... A ver Encuesta Encuesta, encuesta, encuesta Rápida Franelo, porfa Este es el del puente Que es un puente todo lleno de tráfico O el del túnel final Túnel o puente A ver ¿Qué quiere la gente? Voten, voten Ya está la encuesta, amigos Ojo, puente Ojo, ojo 50-50 ¿Qué cojones? Hostia, hasta 53% El puente, cabrón Nah, nah, nah 56% el puente Gana el puente Pensaba que iba a ganar el túnel Bueno, pues 57% Sí, sí Gana el puente 59% puente, chicos 60% Pensaba Os prometo que pensaba 100% que iba a ganar el túnel Qué pereza Tranquilos Que después jugaremos El del túnel, chicos Calma De... De... De Adjojo Gracias por el prank, amigos Ay, no puedo ver las demás suscripciones Porque no he abierto A la streamlabs Soy medio bobito Pero bueno, ya lo tengo abierto Todos los que os suscribáis Os puedo leer, amigos Yo voy con Matucci Sí, Matucci Dani Red Versus Axelito y Franero, chicos Agua, cuatro ronditas Mediodía No sé qué No sé cuánto Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y Franero que invita a los demás Aguante Matucci Aunque le cuesta Matucci le cuesta, chicos Pero no pasa nada Se confía Se confía en Matucci Matucci le cuesta bastante La verdad, me cuesta muchísimo Bueno, bueno Es que este comentario es espectacular Vale, vale Hay un comentario que el bot que tengo lo ha censurado Pero es que atentos al comentario Es que lo tengo que leer O sea, es que espectacular Me dice un chaval ¡Eh! Primero me pone ¡Eh! Imagínate que tienes novia Pero estás en una sala Con cien mujeres Culonas y tetonas Y las mujeres quieren algo contigo Pero tu novia es millonaria ¿Qué harías? Ay, ay, ay Increíble Increíble Ay Increíble, chicos El mejor comentario del año La verdad Parecía que ya no iba a haber Ningún comentario épico, chicos Pero a falta de 5 días Para que acabe el año Hemos recibido El mejor comentario del año La verdad Me doy a 4 rondas Está todo bien, ¿no? Sí Iniciamos Con la nieve, chicos Con la nieve De veras tú con la nieve Ay, Dios mío Qué mal que lo vamos a pasar Con la nieve Hostia, hermano Que yo subió Que yo tenía una historia Cabrona Bueno, ahora la subo después Tengo una historia Para Instagram, chicos Cámbiate, Franelo Tengo una historia Para Instagram Para decir que estoy en directo Y se me ha olvidado publicarla ¿No lo puedes creer? Oye, oye, oye Franelo Isalito, cambiaros Por Dios Franelo, no te voy a invitar más Es que no lo invito más Pero Dani, que están destruyendo tu casa Hostia, pues lo parece Lo parece, la verdad ¿Te imaginas que lo que estoy escuchando No es de GTA Sino que es de mi casa Que me la están destruyendo Me la están desatornillando Bicis contra camiones, amigos Uy, uy, uy No me ha dado tiempo Ni a cambiarme al personaje Soy un diablo Soy un diablo Soy como un bicho raro Bueno, amigos Mapa del puente Hemos hecho una encuesta A ver qué quería la gente en directo El puente El mapa del puente El mapa del túnel La gente eligió el del puente Voy con Matucci Matucci y Dani Rep Versus Axelito Franero, chicos Y encima vamos Ay, ay, ay Pero que ya vienen Pero que ya vienen, Matucci Pero que ya están aquí, Matucci No sé si te has dado cuenta, bro A ver si Matucci no muere Uy, uy, uy El camión, el camión Que te lo comiste Venga, chicos Hasta luego Disfruten Buena, Axelito Buenísima esa Buen beso que le has dado Al coche, bro Del NPC Matucci, tú quédate por atrás, bro Deja a mí trabajar Tú déjame a mí trabajar, Matucci Quédate tú por atrás Yo trabajo Y tú Y tú simplemente pedalea un poquito Y ya está, bro Vale, va a ser el timing perfecto, creo Uy, qué timing No me lo puedo creer Madre mía, que he rebotado un poquito Vale, buen timing Buen timing Uy, Matucci Matucci llega Matucci en acción Ya se ha caído, Matucci Ya se ha matado Vale, tú derecha y yo izquierda, Matucci Fácil y sencillo, bro Uy, vale El NPC me ayuda El NPC me ayuda Perfecto Perfecto Vale, aquí Axelito no puede pasar Porque hay dos camiones bien gordos Muy gordos, Axelito Mira cómo entra Mira cómo entra el desgraciado Bien entrado Lo que pasa es que Uy, te freno por aquí, Axelito No te lo esperabas, eh Saludos Vale, vale Ojo, Matucci Que va por la otra autopista Buen visto, Matucci Primera vez que Matucci está dándome algo, chicos En vez de dándole yo a él, eh Uy, 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 uy Bueno, es win, chicos La verdad Buena partida, Axelito Franelo, bien jugado Pero bueno Lamentablemente Lamentablemente, amigos Venga, que te voy a dejar que me mate Axelito, va Te voy a dejar que me mate, bro Que no, Axelito Bueno, amigos 1-0 Tranquilito, tranquilito Facilito, facilito Facilito, eh Facilito, amigos Matucci No está tan dormido como parece, eh Está más o menos despierto La verdad Gego Gracias por el prime, amigo Grande Aposté a que perdías Pues mal hecho, Paquito Mal hecho, bro Yo siempre gano en bicicontracamiones A ver si Matucci ahora, ¿no? Bueno, no me puedo quejar la primera ronda, eh Pero a ver si ahora Matucci Ay, Dios mío Los NPC bubeados Vale, Matucci Te comento Tú siempre derecha Yo siempre izquierda ¿Vale, bro? Siempre, bro Yo siempre izquierda Tú siempre derecha, bro Siempre porque además Se nos pueden escapar Vale, aquí Me voy a meter por aquí Vale, es muy buena jugada esta Es muy buena jugada esta Vale, Franelo F Franelo F Franelo F Además, ha muerto completamente Vale, vale, Matucci Creo que tenemos la ronda hecha, eh Franelo, la verdad es que se ha metido debajo de mi rueda Se ha metido el solo, eh Se ha metido el solo, chicos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, Axelito! ¡Uy, Axelito! ¡Se da media vuelta, chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, cómo se escurre! ¡Cómo se escurre la anchoa! ¡Cómo se escurre la anchoa del Cantábrico, eh! ¡Cómo se escurre! Increíble Va a enmadurnar aceite este chaval, eh ¡Ay, Dios mío! Que se están bugando los NPC ¡Hijo de su mamá! ¡Hijo de su mamá! Vale, Matucci, ve tú por ahí, ve tú por ahí ¡Frándalo un poquito! ¡Lo tiró! ¡Nadie, se están dormidos! ¡Franelo y Axelito así, chicos! ¡Franelo y Axelito están todavía en la cena de Navidad, chicos! Con sus abuelos así Comiendo y dormidos, dormidos, dormidos Facilito, Matucci, la verdad No tenemos rival, bro Muy facilito Muy facilito, la verdad Ganamos con las bicis Ganamos con los camiones Es que nos ponen con un triciclo Y ganamos también, chicos Nos ponen con andando Y ganamos también, chicos Ganamos con todo Ganamos con toda la ronda, chicos Se viene 4-0, Matucci Se viene plenazo, bro No, no, se viene plenazo, Matucci Como no sea pleno No juegan más con nosotros Es broma, Matucci Pero no es broma Pero si quieren no es broma, Matucci Es broma, pero si quieren no es broma Vamos, Matucci Vamos Bueno, Matucci ha mejorado un poquito, eh La verdad En la última partida tuve que recarrear un poquito Ha mejorado un poquito Ha mejorado un poquito, la verdad Ha mejorado un poquito, Matucci Ha mejorado Vale, si no se mete ninguno por la izquierda Pues aprovechamos Frenamos aquí Dejamos a Matucci con todo el peligro A Matucci lo van a reventar O sea, Matucci ya no existe O sea, Matucci ya ha muerto O sea que Ah, o sea que Que han decidido Han decidido explotar a Matucci Vale, vale, perfecto Pues nada, Matucci Te vengaré, bro No te preocupes O sea, no lo han matado Han decidido explotarlo O sea Franero ya ha sacado el mod menú Y ya se han puesto los RPG Perfectos Perfecto, Franero Se frenan Ah, no, no, no Soy yo que voy más rápido No entiendo qué ha pasado Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Creo que se han frenado Para que yo no me metiera Para la izquierda Y siguiera recto por aquí No estoy seguro Soy buenísimo, cabrón Soy buenísimo, cabrón No, no, no Me he venido arribísima Me he venido arribísima Chicos Me he venido muy arriba Chicos Pero no pasa nada Porque llegamos corriendo No pasa nada, chicos Llegamos corriendo No hay ningún tipo de problema Nada, me he sido tontito He sido tontito, de verdad Pero, hijo mío De verdad Me parece un Playmobil Levantate Tengo un poquito De corpulencia Que a la mínima Te me refuelo, hijo Mamá, mamá Tengo miedo Tengo miedo, mami Tengo miedo, mamá Tranquilo, relajado No, raza, house ¿Qué pasa? Es un salto de fe, amigos Es un salto de fe Es un salto de fe, amigos ¡Aaah! ¡Sí! ¡Soy el mejor del mundo! No, chicos ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! No, 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 no No sé ni qué decir, Alfonso No sé ya ni qué decir, Alfonso, la verdad No sé ya ni qué decir, ¿tú qué opinas, Alfonso? Es que cuando sale el GTA 6 me lo voy a meter por el culo, tío De verdad, es que no sé ya ni qué decir Es que no sé ya, no sé ya Este espectáculo, o sea, de verdad Este espectáculo, chicos Que estéis viendo este espectáculo encima Gratuitamente, o sea, que encima esto es gratis O sea, este espectáculo es gratis, chicos O sea, de verdad, bro, increíble 3-0, chicos 3-0 Acabo de ganar una ronda corriendo O sea, antes dije de coña Me quitan las bicis, voy corriendo Y gano también Literalmente lo acabo de hacer O sea, no tiene ningún tipo de sentido nada en la vida, amigos No tiene sentido, amigos No tiene sentido, amigos No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Vale, vamos a hacerle todo el focus a Franelo Todo el focus a Franelo Todo el focus a Franelo Dale, dale Nah, nah F, F, F Hostia, Axelito, de verdad Hostia, un NPC propulsado Bueno, bueno, bueno Los NPC aquí se han puesto a jugar a los Legos con los camiones Vale, calma, 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 calma Vale, se va a meter detrás del camión No Hostia, bro Vale, me como el camión Para reducir la velocidad Bien, bien, bien El NPC Uy, uy, uy Uy, 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 uy No me lo puedo creer Que entren por... Bueno, bueno ¡Bro! ¡Matucci! ¡Lo tengo! ¡Matucci! ¡Matucci! Nah, Matucci Mira, Matucci Matucci ha trancado con un NPC Hostia, hostia ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando, chicos? Matucci Matucci Pero, Matucci Pero, Mat... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué fracaso de ronda, chicos! ¡Qué fracaso de ronda, chicos! Bueno, amigos Dormidísimos, Matucci Y yo, eh Dormidísimos, chicos ¡Qué sueño nos ha entrado! ¡Qué sueño nos ha entrado, de verdad! Había que dejar una, chicos Había que desimular un poquito Porque tampoco fueron una humillada tan grande, ¿sabes? Tampoco fueron una humillada tan grande, chicos Es que todavía tengo aquí el salto, bro En plan, todavía tengo aquí El momento en el cual Bueno, que he empezado a bailar a los dos camiones Sin bici En plan Que he ido para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Para otro, para otro, para otro Y después me he saltado desde arriba de una autopista Y he ganado O sea, es que es surrealista O sea, que te pones a pensarlo Y dices tú, no, es mentira O sea, es mentira Es mentira Es completamente falso lo que acaba de pasar Ha sido una película, eh Ha sido una película, hermano Bueno, amigos Calma, calma, calma No os preocupéis, amigos 3-1 Y ganamos ahora, chicos Un 4-1 Y a dormir Y a descansar Vamos, Matucci Matucci, tú izquierda Matucci, tú izquierda Vale, otra vez no se mete ninguno por aquí Poderoso Oye, Matucci Oye, Matucci Oye, Matucci Vale, con la calma, amigos Hacemos como que acabamos por el medio Que se choquen entre ellos 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 Hostia, liada, eh Liada Vamos para atrás, me de palante Liada, bro Liada, eh, chicos Vamos para atrás, me de palante, bro Esto no... Vale, vale, vale Era toda una estrategia, chicos Calma, era toda una estrategia De repente vamos para atrás, me de palante ¿Sabes? En plan se nos ha complicado un poquillo Vale, Matucci Calma, calma Tú deja de a mí trabajar, Matucci Calma Nah, jefe, jefe Nah, jefe, jefe Hostia, qué mal, bro Hostia, qué mal, chicos Hostia, qué mal lo he hecho, bro Venía franero súper lejos Y he hecho el amago Cinco años antes, bro Fatal, fatal Se venía la truncada Matucci Matucci, yo te he dicho alguna vez Yo alguna vez te he dicho Que si no gana Te... No juegas más Nada, este chaval tiene dos Este chaval tiene dos cojones Como dos naranjas, chicos O sea No puedo mirar para atrás, bro Nah, vaya dos cojones Tiene este chaval, eh Matucci, te vienen En plan, los tienen cerquita, eh Ten cuidadito, Matucci Tres, dos, chicos Tres, dos Chicos, calma, 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 calma Calma, de verdad Calma, de verdad Calma, de verdad, chicos Tres, dos Matucci, os ganamos, os ganamos ¿Vale? En plan ¿Vale, Matucci? ¿Qué te parece el idea, bro? En plan Es fácil, bro Os ganamos, os ganamos ¿Qué te parece, bro? Está bien, ¿no? Ay, Dios santo de la Virgen Os ganamos, os ganamos Matucci, ni más Tú derecho y yo izquierdo Hostia, se me sigue por aquí Matucci, lo tienes Ay, Axelito, sacate el mod menú Axelito, que te he dado en el culete Ay, Axelito, que te he dado en el culete Me he pensado en ir a por Franelo No, no, ven, Matucci, ven Matucci dormido, eh Matucci, ven, Matucci, ven Tienes que venir a por el que va adelante, por favor Se ha ido por la autopista de la izquierda, Matucci Bueno, si lo has tirado Ay, Dios mío, ay, Dios mío Qué aliada Matucci, autopista de la izquierda Matucci, full autopista de la izquierda Y lo tienes, y lo tienes, y lo tienes Matucci dormido Matuchita dormidita Matucci más dormido Que es la comusión de su primo Matuchipolla, eh Matuchipolla dormidísimo, chicos Qué sueño tiene Matuchipolla, eh Ay, Dios mío Hacenla de... Hacenla de la mierda Hacenla de la mierda, bro A ver... A ver si el NPC deja de tocarme los santos, cojón A ver, Matuchipollas En plan, Matuchipolla... Matuchi, sube Matuchi, sube, que se nos tira Vale, no, 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 no Mátalo, 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 mátalo Mátalo, Matuchipollas Vale, vale, Matuchi, tú quédate con él Tú quédate con él, Matuchi, confiante Matuchi, tengo un problema Matuchi, Matuchi, tengo un pequeño problema Ojo Nooo Me está entrando calor, me está entrando calor, chicos Me está entrando un poquito de calor, la verdad Tengo un poco de calor, tengo calor Tengo calor, la verdad Tengo un poquito de calor, amigos Íbamos 3-0, Matuchi Íbamos 3-0, Matuchi Íbamos 3-0, Matuchi Ahora vamos 3-3, Matuchipollas Concentración, amigos Máxima concentración Máxima concentración Máxima concentración Matuchi, tú derecha, yo izquierda Vamos así, vamos Vamos a bailar un poquito, Matuchi Bailemos Vale, yo voy a seguir por la derecha Vale, se mete por la izquierda ahora El hijo de su mamá Liaba, liaba un, liaba un, liaba un Vale, vale, no, sigue, sigue, sigue el otro por la izquierda Sigue el otro por la izquierda De locos, de locos, de locos Nos vamos, nos vamos, nos vamos, Matuch Matuch, no me digas eso, por Dios Vale, 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 vale Pero se quedan ahí No, 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 no Lo acaban de matar Vale, 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 vale De 3-0, chicos A 4-3 De 3-0, chicos Haciendo una película ¿En qué momento? ¿En qué momento tengo la genial idea De poner la partida a 4 rondas En vez de a 3, chicos? ¿En qué maravilloso momento Se me ocurre poner la partida a 4 rondas, chicos? En qué momento, amigos No sé, la verdad No sé por qué pongo la partida a 4 rondas Con lo interesante que es Una partida a 3 rondas, chicos Es muy interesante una partida a 3 rondas Yo jugaría al del túnel un poquito Otra vez, yo confío en Matuchi, chicos Confío en Matuchi En plan, el pobre juega un poco en el cojón Pero se confía en Matuchi, chicos O sea, hay que confiar en el equipo, amigos Hay que confiar en el equipo Cómo me he confiado, eh, amigos En plan Me pensaba que tenía la partida Había una ronda que he hecho una jugada de mierda Ha sido lamentable, amigos Un lamentable espectáculo Equilibrio de equipo Vale, falta Axel Poyas Falta Axel Poyas Venga, va, Matuchi Poyas A ver si está A ver si está No sale mejor Matuchi Poyas La madre que me parió, tío La madre que me parió, eh De verdad Qué lamentable espectáculo, chicos Tengo hasta calor, tío Grande, Neon Gracias por esos 300 bits, amigos Matuchi, el Neon te quiere sustituir ¿Qué te parece? Bueno, si no ganamos esta Juega, Neon Oye, Axelito ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué no se une, hermano? Ya está Ay Ay, de verdad Chicos De verdad ¿Cómo se nos ha podido ir? Era tan fácil, bro Era tan fácil, bro Era tan fácil, bro Ah, bueno A cuatro rondas otra vez, eh Se confía, chicos Se confía Bicho Cambio ¿Esto qué es, bro? Un vaquero no quiero ser, bro ¿Quiero ser? Hostia Quiero ser el muñeco Michali No, 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 no Voy vestido A lo 31 de diciembre, amigos Voy vestido de gala, amigos Confuso Gracias por el Seis meses de Prime Alberto Gracias por el Prime, amigos Iván, gracias por el Prime Ángeloff Gracias por el Prime Tío, rompe Gracias por las dos redes de regalo, amigos Un beso para ti, crack Amigos Bicis contra camiones Sí, 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 sí Mapa del túnel Sí, sí, sí Matuchi En fin, amigos Vamos a ganar Nuestro día a día Vamos a ganar Tranquilamente Vale, Matuchi Va a ser una victoria tranquilita En plan Es a cuatro rondas Tranquilita En plan Jugando tranquilito Y ya está, amigos Y ya está Vale Aquí había puentes Muy jodidos Había puentes Muy, muy, muy Jodetetas Vale Se van ahí Para la izquierda Cien por cien Entonces Voy a hacer así Uy, uy, uy Madre mía Buenísimo Matuchi, coño Por fin Matuchi Un poquito avispado Joder Por fin Matuchi Un poquito avispado Menos mal, chicos Vale, nos queda Axelito Nos queda Axel Poyitis Axel Poyitis Axel Poyitis ¿Cómo corre? La que te vamos a meter Axel La que te vamos a meter Axel No vas a saber Ni por dónde te vienen Los tortazos Axel Uy, 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 uy Uy, 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 uy Hasta luego, Axel Facilito Facilito, chicos Ahí está Muy bien Ay, Dios mío Vale, donde tiene la bici A ver, Axelito Axelito O sea No, es que son 3 minutos 30 Que hay que esperar, eh Venga, vale Matucci, deja que agarre la bici Si Axelito es malísimo Deja que la agarre, venga Agárrala, Axelito Agarrala, Axelito Ahí, venga, corre, anda, corre Perfecto Ah, chico, se es malísimo, malísimo, calma La matamos otra vez, no hay problema Uy, uy, uy Uy, 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 se enfreda Uy, 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 uy Calma, 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 calma Un adelante y el otro atrás, Matucci, recuerda Tú adelante o yo atrás ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, uy, 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 uy Hijo de suma El NPC, cabrón Vale, al túnel, al túnel, al túnel, Matucci Matucci, al túnel, al túnel Al túnel, al túnel, al túnel, al túnel, este Este, al túnel, al túnel, ya te lo digo yo Eh, Matucci Bueno, Matucci, coño Eso es mi niño Oye, Matucci, Matucci, te comento Vale, vale, ya está, lo tenemos, lo tenemos Ya está Ahí, 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 ahí Con refriega, refriega un poquito, Matucci Refriega un poquito Refriega, refriega Refriega un poquito ahí el camión con la pared Refriega, refriega, perfecto Bien, chicos, bien, bien, bien 1-0 Con calma, con calma, con calma Tranquilitos Una partida, vamos a jugar esto Tranquilitos 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 Bien, 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 Matucci, eh Matucci está aquí bien Matucci está aquí bien, calla A ver si A ver si aguanta A ver si A ver si Hace una ronda bien Y 45 mal Mira, amigos Ya vestidos Vestidos de 31 de diciembre Vestidos ya preparados, chicos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hostia, me he probado unos zapatos, chicos Porque el 31 de diciembre me voy a vestir bien guapetón Y los zapatos estos, tío Los mocassines estos raros Son más incómodos, hermano Cómo los odio, tío Iría en zapatillas, tío A la celebración del 31 de diciembre En zapatillas iría, hermano Te lo prometo, eh Son puro plástico, hermano Corre, 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 corre ¿Miedo? ¿Hay miedo? No hay miedo, ¿no? ¡Hostia! ¡Pero Axelito, coño! Axelito, cojo la bici, bro Coge la bici automáticamente De verdad Cojo la bici automáticamente y me mato otra vez Cojo la bici y me monto el camión encima Anda que me va a dar un metro de margen ¡Ay, ay! ¡Métete! ¡Métete conmigo! ¡Métete conmigo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mételo! ¡Mételo al Burger King! ¡Mételo al MacAuto! ¡Verdad que rico! ¡Hostia! ¡No me frena la bici, eh! ¡Oye! ¡Pfff! ¡Levanta! ¡Levanta, gordi! ¡Levanta, gordi! ¡No! ¡Me subo con este hombre! ¡Este hombre me lleva a la meta, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mato yo solo! ¡De un cabezazo! ¡Me mato yo solo de un cabezazo! ¡Chocos! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, de verdad! ¡No, de verdad es increíble! ¡No, mi vida es apasionante, amigos! ¡Mi vida es apasionante! ¡Hay dos camiones intentando asesinarme! ¡Me pasan por arriba o por abajo! ¡Me aplastan! ¡Y al final termino marándome yo! ¡Tirándome así contra el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de verdad! ¡Es verdad, chicos! ¡No pasa nada, amigos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Calma, calma! ¡Calma, Matucci, calma! ¡Calma, Matucci! Bueno, malo, malo. Se llama Matucci. Matucci en la ronda anterior no ha durado ni un segundito, ¿eh? Matucci no ha durado. Es que ahora no se llega al final del puente, ¿eh? En plan... No se llega al final del puente, amigos. En plan, no sé por qué. Entonces se complica un poquito, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Matucci, no me toca... No, Matucci, Matucci, no te pongas en medio. Y le hace una cosa, cabrona, cabrón. Nada. Vale, este cae, este cae, cabrón. Franero, cae, cabrón. Te voy a aplastar, cabrón, con la rueda, cabrón. Vas a sentir lo que es el peso de un camión en tu boca, mamahuevo. Eso, 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 eso. Eso, eso, franero, venga, venga Oye, franero, muérete ya, eso es Matucci, fréname, fréname a Axel Fréname a Axel Fréname a Axel, eso es Frénalo, frénalo que voy Ay, ay, ay Vale, no lo ha frenado una mierda, eh No se moría, franero, eh O sea, de goma espuma, eh Vamos, el tiempo que ha tardado en morir ha sido el tiempo que ha tardado en quitarse el mod menú Para disimular un poquillo ¡Uy, Matucci! Facilito, Matucci Facilito, pero de verdad Qué fácil, amigos Vale, 2-1 para nosotros, amigos Y ahora con la bici nos la vamos a sacar, ¿vale? Ahora con la bici nos la vamos a sacar De loco, Matucci, eh No se ha llegado al final del puente, amigos Yo me pensaba que sí, pero no Es que antes Franello dijo No he llegado al final del puente porque me he equivocado Y no le he dado al botón que era En fin, lo que siempre Franello cuando se muere, bro Busca cualquier tipo de excusa Pero no, amigos, no es por eso Es porque no se llega ahora No se llega, o sea No sé si es por la nieve Y se puede liar nada más que empecemos, eh O sea, Matucci Mira, Matucci Ponte tú a la izquierda de la carretera y yo a la derecha completamente En plan, pegado Pegado tú a la izquierda y yo a la derecha En plan, que se tengan que separar los camiones O que vengan todos a una, claro Tengo una idea, amigos Bueno, Matucci Matucci ha pasado mejor vida, amigos Ay, qué buena, qué buena, qué bueno, qué bueno Matucci ha pasado mejor vida, chicos La verdad Nada, 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 nada Tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos Tranquilitos Buenas, Franello Bien trepa la, bien trepa la montaña Nos vamos, tranquilitos Ay, de verdad Uy, 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 de verdad Aplaudan esto, chicos, de verdad Aplaudan esto que acabo de hacer, por favor Acabo de tener los cojones más gordos del mundo, eh Acabo de tener los cojones más gordos de la historia, chicos Me cago con tu padre, Axelito Eres más pesado Axelito es la persona más pesada del mundo, chicos Vale, vale, vale Debemos tiempo, debemos tiempo, debemos tiempo, debemos tiempo Ay, el NPC, cabrón El NPC, cabrón Nada, pero no puedo creer, pero Nada, es imposible coger la bici, bro Ojo que me la dejan, eh Bueno, amigos, lo que vamos a observar es Bueno, en fin Lo que son estos, estos dos escombros, ¿no? En plan, unas, unas personas sin ningún tipo de valores, chicos En plan, eh, unos villanos En plan, gente que, sin escrúpulos Que te dice, ven, ven, coge la bici Tengo un regalo para ti Y cuando coges la bici, te pasan el camión por arriba, chicos En fin Cositas de ratas, chicos Las ratas se entienden entre ellos, chicos Nosotros no conocemos ese idioma, chicos Vamos a ganar esto ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 2-2, ¿no? Ay, Dios mío, de verdad 2-2 2-2, amigos 2-2, amigos Matucci Matucci No te voy a decir nada, bro Vale, 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 vale Calma 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 Hostia Axelito Hostia Axelito Lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado, creo, ¿eh? Vale, vale, no lo dejes salir de ahí, Matucci No lo dejes salir de ahí Ven, Matucci, ven, ven, ven No, no, no lo dejes salir de ahí Que a Axelito me lo reviento yo A Axelito me lo reviento yo Matucci, que no se te escape, por Dios Hostia, Axelito, de verdad Que chaval con más suerte, te lo juro Ay, Dios mío, de verdad No lo dejes salir, tú no lo dejes salir, Matucci Nunca jamás en la vida Yo me encargo de Axelito, yo me encargo de Axelito Matucci, no lo dejes salir bajo ninguna circunstancia Yo me encargo de Axelito Que liada, bro Que mal lo he hecho, bro, de verdad Me lo han jugado a matarlo en un sitio que sabía que probablemente no lo mataría En vez de inspirarme al túnel, bro He sido muy tonto, bro Tendría que haberme inspirado al túnel Que era mucho más probable matarlo, tío 3-2 para ellos, chicos Si ganan esta ronda, ganan la partida, eh Qué tonto he sido, tío En el túnel podríamos haberlos matado Lo podría haber matado fácilmente, bro Y después Franero se tenía que matar Porque estaba acorralado Ah, de verdad Vale, 3-2 para ellos, chicos Hay que ganar esta ronda obligatoriamente Si no perdemos la partida Tal cual Matucci, tú a la izquierda del topegao Yo a la derecha, bro Matucci Vale Vale, me voy a meter en la cajita A ver, yo creo que meterse en la cajita es buena idea, bro Porque creo que al final no se llega a la izquierda Pero Matucci Vale, vale Pero Matucci Bueno, sí, sí Quédate ahí, Matucci Qué cojones Claro, claro, claro Buena idea, buena idea No, no, bien hecho, bien hecho, Matucci La verdad Uy, qué buena, Matucci Ha jugado a la psicológica, Matucci, ahí, eh Ha jugado a la psicológica Nada más empezar se ha metido en una cajita Vale, ya la cogemos por la derecha y ya está Vale Se ha metido en una cajita Ha jugado a la psicológica En plan, a la psicológica Ha sido buenísima, eh Vale, viene Franero con el balón en los pies y ninguno lo podrá detener Vale 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 Hostia, qué miedo, cabrón Vale, 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 vale Se van a la mierda, se van a la mierda Vale, vale Se quedó uno pillado, Matucci ¡Corre, Matucci! ¡Corre, Matucci! ¡No, Matucci, no te metas por ahí, bro! Tienes hueco, Matucci, para correr ¡La madre que te parió! Hostia Vale, vale No se muere, Matucci No se muere, Matucci Volando, volando, Matucci Buenísima Yo abro, yo abro, Matucci Yo abro Nah, F, creo que es F Jefe Vale, vale, Matucci Matucci, escápate No, no me quiero morir, bro No, si me muero ya, Franero, va por Matucci Qué liado, bro Ah, la he liado Me he precipitado otra vez, bro Me he dormido, cabrón Me he precipitado, hermano Aún así ha faltado poco, pero Bueno, Matucci Todo queda en tus manos, bro Puede ser el héroe Puede ser el héroe Puede ser el héroe, amigos ¡Ojo, ojo! Bien, 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 bien Matucci, tienes que meterte Porque Fadero está en el quinto pino Tienes que meterte, Matucci Tienes que meterte ya como está el túnel Es que el hijo de su madre Es para meterle cuatro tortas al Matucci este Matucci polla este Es para meterle cuatro tortas Es para meterle cuatro tortas Da, gente, de verdad De verdad, chicos Ay, qué sueño me ha entrado Imposible, amigos Imposible, amigos Eh, Franero, pongo una troll Troll, 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 troll Mad Max, gracias por el prank, amigo Ciruginia, gracias por el prank, amigo Raúl Duncan Gracias por el primer mes Bransor, gracias por el prank Cero, 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 cero Gracias por el otro mes, amigo Neon, gracias por el tracito Viste, amigos Grande, Neon, coño Neon Neon tiene la esperanza Lamentado el espectáculo, amigos La verdad Ya, chicos A ver A ver Es que juego con Matucci Para dar espectáculo, cabrón Matucci no es el mejor del mundo Pero yo quiero jugar con él, bro Eh, Franero La troll es muy larga Grande, Neon La troll es muy larga Si una Bueno, yo que sé Una de 20, 30 minutos Que no dure más No, troll no tengo ganas En verdad de jugar, eh No, no, troll no Vamos a jugar ¿Qué jugamos, hermano? ¿No hay otro modo adversario así guapo, hermano? Es que no hay modo adversario guapo ¿Qué está haciendo, bro? Yo tengo calor Pero me voy a poner una camiseta Tengo un calor, hermano A ver ¿Qué tenemos por aquí? Es que no hay modo guapo, eh No te pases de la raya Me da una pereza, bro No sé ni lo que he hecho, hermano Bestia contra asesino Bestia contra asesino Es una mierda también, bro Policías contra ladrones Pereza también Pereza, bro Sumo Remix No, no, no Sumo Remix, no Tengo el parkour de Kawaii Con la camioneta Que te gusta Y en la camioneta No tengo mucha gana Hostia, no sé qué jugar ahora mismo, eh Estoy ahora mismo en blanco, chicos Un último explota ¿Pero con qué vehículo? Le aburre todo Hombre, no Si te parece Llevo 10 años jugando GTA V Entonces para qué entiendo Con el centorno Con el centorno Último explota con el centorno Ahí No, que ya hemos jugado mucho, ¿no? Bueno, venga Vamos con el centorno Voy a cambiar Y yo me voy a poner una camiseta Porque es que estoy muerto de calor, chicos Ahora vengo Que son guapos Que como, que como, que como Que como Que como Y yo te parece Ocino Quí Y yo me voy a poner una camiseta Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Dios Larga del centorno Vale, perfecto Franelo inicia, perfecto Franelo, muchas gracias por iniciar, bro, se agradece Mucho gym, amigos, la verdad Mucho gym, sí, ya voy a ir a todo Mucho levantar pesa, muy pesado Que soy La larga del centorno La larga del centorno Que hay tiempo sin jugar con el Uy, el centorno y nieve, madre mía Centorno y nieve, chicos Ay, Dios santo de la virgen Se viene el drama, amigos Último explota con el centorno, chicos Con nieve Tengo miedo, amigos Hostia, que calora Es que, hermano, no puede ser que sea diciembre Y yo me haya tenido que quitar la sudadera Para ponerme una camiseta De por qué tengo calor, hermano De verdad, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace tanto calor, bro? O sea, no lo entiendo, hermano No lo entiendo Vamos allá, amigos Vamos a enseñarle a toda esta gente ¿Quién manda aquí? Tocamos aquí un poquito de culo Perfecto Para posicionarnos en una buena posición No, no No, hombre, no Hombre, hombre, no No, no, ni nada No, hombre, no No, hombre, no Vale, vale, vale Calma Y vamos adelante del todo, chicos Ahora vamos atrás del todo Fantástico Mi día a día, amigos Lo que viene a ser Mi día a día ¿Frenamos? Vale, bien frenado Ay, 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 ay Me duele, me duele, me duele Me duele la barriga Hostia, lo que acabamos de Bueno, lo que acabamos de presenciar aquí, bro Este chaval es un asesino, bro Este chaval de rojo es un asesino Y pienso acabar con su vida ¡Me sirve! ¡Me sirve! Hasta luego, comagi Que vaya bien, brother Me sirve, amigos Hemos hecho un bien a la humanidad Estoy feliz Cambiamos de carretera Bien cambiado, la verdad Tocamos aquí un poquito de culo Nos recomponemos ¿Vale? A ver, chicos Cuando puedo tocar culo Toco culo, ¿sabes? En plan Eso es un detalle que hay que Hay que tenerlo en cuenta En plan Si hay oportunidad de tocar culo Se toca culo, chicos ¿Vale? En plan Eso siempre, bro Harun Adelante Oye, Harun Oye, Harun Harun está tontito, ¿eh? Bueno, Harun Ha acabado En una desviación De la autopista Que poca gente Conoce, la verdad En plan De hecho, es la primera persona En el mundo Que ha acogido Ese desvío De la autopista, chicos A ver A ver Nos deberíamos ayudar Chicos Nos deberíamos ayudar Hola, buenas Magnaba Nos ayudamos, bro Magnaba, bro Jugamos Jugamos desde Play 3 Jugamos la GTA V En la Play 1, bro En plan Ayudemos, ¿no? Eso Es magnaba Coño Qué bien el juego Es magnaba Joder Bueno, magnaba Nos vemos Vaya bien Vaya bien, Mike Ay, 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 ay Este me ayuda Este me ayuda Este me ayuda Fernández no me ayuda Fernández no me ayuda Fernández no me ayuda Fernández no me ayuda Rebufo, rebufo, rebufo Rebufo, rebufo, rebufo Es bobo, es bobo El pobre Es que el pobre Es que el pobre, chicos Es que el pobre mío Es que el pobre mío No se peina, chicos En plan Un chaval que, bueno Un chaval normal y tal Pero no se peina Y al no peinarse No La vida no te sonríe Tienes que peinarte Todos los días, bro En plan Todos los días hay que peinarse, chicos El cambio Sé que eso le da ansiedad A mucha gente Quedamos 18, amigos Quedamos 18 Tenemos aquí a Axelito Vamos a tocarle un poquito el culo La verdad Axelito tiene un buen culo La verdad Tiene un buen culo Entonces se le toca un poco Axelito, bro Es que se ha talagueado un poco, hermano Y casi Hostia, hermano Se la ha talagueado Y casi Casi me mató por su culpa, bro Hostia, Axelito Otra vez con el lag, bro Ahora has hecho el pino ¿A que sí? Usted se ha lagueado un montón, bro No se laguea, cabrón No se laguea No se laguea Vale, quedamos 15, amigos Ahí delante Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, ese, uy, ese Vale, vale, vale Cogemos piano Cogemos piano Cogemos piano Buen rebufo, buen rebufo, buen rebufo Qué guapo está este entorno, eh ¡Hostia, el rojo de mierda! ¡El rojo! Me cago en... El rojo de mierda, tío ¡Hostia, cómo va esta gente! ¡Va a todo zumba, primo! Tengo a tres por atrás nada más, eh Vale, nos tenemos que ayudar los que vamos aquí atrás Y yo como venía, venían zumbando ¿Vale? ¿Vale? ¡Hostia! Es que con Alfonso aquí no veo bien la pantalla, eh ¿Cómo se habla de eso, chicos? ¿Cómo se habla de eso? Vale, tengo que... Ay, Dios mío, tenemos atrás a tres nada más David, nos tenemos que ayudar, bro Adelántame, vale, vale, está sema la mierda David, me dejo venir, eh, me dejo venir para que... Porque nos da tiempo, David, David, nos da tiempo, David ¡Oh, Axelito! Nada, Axel Poyas, Axel Poyas Axel Poyas, Axel Poyas, arroba, hotmail.com, chicos Axel Poyas, arroba, hotmail.com No, 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 joder No me he dado... Ay, otra vez ¡Ay, otra vez, chicos! Otra vez me han entrado a robar en casa, chicos ¡Qué bien! Que de tiempo sin que me robaran ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! Nah, este a mí me toca un montón la polla Es como me toca la polla esto, tío Invita a Franelo, por Dios Como me toca la polla esto Como me toca la polla esto, eh Como me toca la polla esto, eh Como me toca la polla, chicos De verdad, como me toca la polla Como me toca... De verdad, tío No puede ser esta puta mierda, eh, tío La madre que me parió, tío Por Dios Ay, Dios Invita a Franelo, invita a Franelo Invita a Franelo, invita a Franelo Invita a Franelo, invita a Franelo No, no, la predicción vale, claro Chicos Cosas de la vida, bro Si gano por un fallo también he ganado, ¿sabes? Madre mía, tío ¡Qué barbaridad! No, no, no He perdido, chicos He perdido, he perdido He perdido Y es lo que hay, amigos Y ya estaría Y nos tenemos que aguantar, amigos A ver, en verdad no me he fijado muy bien A ver, es que no puedo mirar el contador Porque tengo a Alfonso aquí y no veo, chicos En plan Eso poco se habla Es que no veo la pantalla, bro En plan Para jugar, eh Alfonso está aquí con nosotros, chicos Pero el problema es que no puedo jugar Mira, mira cómo sonríe el hijo de puta, eh Mira, eh Te aguantas, tonto Alfoncito Alfoncito Mira qué espele Mira qué espele Mira qué espele Yo tiene aquí Eh, bro Entraré en algún momento Hola Alfoncito tiene una carga graciosa, que sí, bro Gracioso, cabrón Inicia, franero En cuanto me una Inicia, bro No, y recuerda el mismo juego que saltabas con el coche en la zona y segundo de caña Tenías más o menos puntos Más o menos Hostia, sí, pero no me gusta Me acuerdo, pero no me gusta, bro La verdad Minipum, un poquito, un poquito poche ¿Por qué no lees los comentarios de YouTube? Pues, hermano, porque no me interesa, ¿no? ¿Cómo que por qué no lees los comentarios de YouTube? Si en los últimos vídeos doy, me encantan los comentarios, chicos Doy, me encantan desde mi caso, sí Grande, me hagas el 300 bit Comínate un RNG contra Insurgents No sé qué decirte, bro No sé qué decirte Bueno, mejor, eh No sé, ahora veremos ¿Qué comiste hoy, Daniel? Pues, lo de siempre, pollo Me alimento a base de pollo, amigos Mi día a día es comer pollo Vamos allá, chicos Me cambié un poquito la cubierta del carrito A ver si la tenemos un poquito más de suerte Y el juego no nos... No nos tima, ¿sabes? En plan, se vea bien Se vea bien que el juego no nos tima ¡Vámonos! Bueno, vámonos Que hay que caer al suelo primero ¡Vámonos! ¡Hombre, franelo! Ven, franelo, ven A ver, espérate que te voy a explicar una cosita ¡Hasta luego, franela! ¡Que vaya bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, que casi lo estampo contra la pared! ¡Hostia, hostia! ¡No, otra vez! Y yo vaya de yabú, hermano ¡Vaya de yabú! Otra vez me he chocado exactamente en el mismo sitio ¡Ay, Dios mío! Tengo por atrás a dos mamás, chicos Vale, menos mal que aquí se van a chocar varios Es que mira, tengo a Alfonso aquí Que no veo los puntos... El tiempo que queda La posición que voy Y tengo al micrófono aquí al lado Que no veo el minimap, hermano Te lo prometo, ¿eh? Bueno, cada uno juega a GTA V como le apetece Me meto por aquí ¿Para qué cojones? ¡Hostia! ¿Para qué me meteré por aquí? En cuanto me mete un coche Se la pega delante mía Y se mata, tío Espérate, me tengo que mover el micrófono un poco, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿He cortado directo? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué toca con el micrófono? ¡Ay, Dios mío! De verdad De verdad En nota S... Vale, espérate, espérate Manejo el coche con una mano Un momentito ¿He cerrado directo? No, ¿no? Vale, no he cerrado directo Menos mal Alfonso tiene la culpa de todos, chicos Alfonso es quien me joda la Navidad, hermano Hombre, Matu... Eh, Darro Matuche, hermano Yo estoy todo borracho, hermano Vale Ahí está Comiendo un poquito el culete Frenamos aquí un poquito Te ayudo, te ayudo, bro Te ayudo Yo quiero que tú ganes, bro Vamos fatal, ¿eh? Voy a dejarme venir aquí Voy a dejarme venir aquí Porque aquí Tornamos aquí un poco Ahí sale rentable Frenarse un poco Nos quitamos esta del medio Me lo llevo de regalo Vale, tenemos aquí a fan de Matucci Cuidado, cuidado Un tontito, chicos Un tontito A ver, yo espero Ah, ahora sí me muero yo Cuando justo me adelanto Nah, esto es increíble, bro Te lo prometo Es que, de verdad No voy a jugar gente 5 más Hasta que salga gente así Me voy a ir a hibernar Como un oso pardo De verdad, eh, tío De verdad, chicos De la buena 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 Qué rabia, eh Qué rabia, hermano Ah, no, bueno Invita a también otra vez Me voy a ir a hibernar, tío De verdad, eh Qué asco de vida, bro Es que justo el chaval Me ha adelantado en el último segundo Y digo Explotará el chaval Que me acaba de adelantar Igual que me pasó a mí antes Los cojones de Manolete Los cojones de Manolete Amigos Oye El bicis contra camiones ¿Cuánto es el mínimo de jugadores? Porque si es dos Podríamos jugar Un uno versus uno Contra Franero Chicos Cuidado, eh Y después otro Uno versus uno Contra Axeleto Chicos Cuidado, eh ¿Cuánto es el mínimo? Se puede crear De uno contra uno ¿Seguro? ¿Seguro cien por cien? Lo puedo crear yo En dos minutos Ah, pero el juego No te lo permite Vaya por dios Bueno Podemos hacerlo En plan Metemos a Matucci Que Matucci no juegue Y Castellito tampoco ¿Sabes lo que te digo? Y que se queden quietos Eso sí Que se queden quietos Y jugamos uno contra uno Hombre, tiene que haber uno Que se tiene que quedar quieto A ver, con Matucci Uno contra uno Creo que no voy a jugar Oye, más Aula, sal Ah, vale Tienes que expulsar gente Franero Creo, con Matucci No voy a jugar Porque, a ver ¿Sabes? En plan Creo que lo mismo No, lo reviento, bro Es buena seguridad Pero contra Axeleto Cuidado Se puede jugar uno contra uno Franero, el chargente Quiero jugar, por favor El chargente Franero, por favor Hostia, que guay Se ve los santos nevados Qué guapo, cabrón Ah, por cierto El 31 de diciembre A las 00 En plan En el nuevo año justamente A las 12 justamente Se anuncia el trailer de GTA 6 Por toda la cara A ver Es que ¿Sabéis qué pasa, chicos? En plan Es que Un momento, un momento No le inicie, Franero Cierra la sala Pero no le inicie No le inicie, Franero Os voy a enseñar Una cosita ¿Vale? Os voy a enseñar Una cosita, chicos ¿La ha iniciado? No, ¿no? Momento 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 que os lo enseño Momento que os lo enseño Momento que os lo enseño ¿Dónde está esto, coño? Mira Se lo acabo de Ah, porque se me ha metido Un descarga, ¿no? Vale Es esto seguramente Vale 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 Lo tengo aquí un momentito Vale Atentos Al porro del año, ¿eh? Bien de porro, ¿eh? Bien de porro Atentos, chicos Al porreto Atentos El 31 de diciembre De 2022 A las 0.00 Es decir El 1 de enero ya De 2023 A las 0.00 Se anuncia el trailer de GTA 6, chicos Y tengo pruebas Rockstar Publicó esta imagen Hace unos días Aparentemente Aparentemente La imagen Bueno Una simple imagen De Feliz Navidad ¿No? En plan Sí Uy, espérate que no se me ve la cara Feliz Navidad No sé qué Felices fiestas Vale ¿Pero no os parece extraño Que hayan echado una foto Desde atrás Del Cartel de Vinewood? Yo no sé vosotros Pero Vinewood Como tal El cartel de Vinewood Vale Pone Vinewood Y pone Vinewood Y se acabó Y apaga Y vamonos Pero si lo vemos Desde atrás Podemos observar Que aquí hay Hay como tres círculos ¿Vale? Que para mí significa 0 0.00 Es decir Una hora Las 0.00 Las 12 en punto ¿Vale? Después Aquí en medio Yo no sé vosotros Pero yo leo New Al revés En plan Una W Al lado de la W Hay como una E inversa Y al lado de la E Una N inversa ¿Sabe? Que sea New Y después Al fondo del todo Vemos un palito Y una V Que es El principio de la palabra Vinewood La V y el palito Al revés Entonces Todo junto es V palito Es decir 6 New Que significa nuevo 0.00 0.00 31 de diciembre chicos Mientras estéis con las uvitas Estar con el movileta Sí con el twitter Porque si viene trailer En twitter De De Roster Games Como acierte Como acierte Es que espero Que se haga una recolecta De dinero Entre todo el mundo Para regalarme un Lamborghini Porque me lo merezco Como acierte O sea Uy que se me ha calmado Como acierte Se le ha espectacular Se le ha espectacular Así que ya sabéis Se viene Franero inicia la partida Oye En la imagen Se ve algo Uy en la imagen Se ve Uy 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 Porque se ve Allá abajo Una ambulancia Ah no Es como Una caravana Una caravana Y un camión De esos Nuevo Cosa más rara Ahí no sé Un poquito raro Vale espérate Que ya empieza la partida Chicos Tengo la imagen Puesta aquí Un segundo En fin chicos Porrete Porrete Pero bueno Tiene un poco De sentido Hay que decirlo Vamos allá amigos Ahora esta la ha ganado Mira un traguito de agua El agua de la victoria He sentido como acaba de entrar Por mi garganta la victoria Chicos La verdad He sentido Un líquido victorioso Amigos La verdad Vamos allá Vamos 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 a ganar Es que sabéis que pasa Que lo último explota Con la nieve Hasta luego Fradelo Hermano Se le había ligado Fradelo en toda la ronda O que pasa Oye 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 Dani Te puedes despegar Dani Te puedes En plan Estaría bien despegar Dani Vamos a ver Es que de verdad Lo mío es increíble Me junto a una pared Y no me separo En plan Que pasa hermano No entiendo nada Hermano Vale Neón Te cojo aquí un poco El culo Neón Si no te importa Brother Ahí está Te huele un poco Mal el culo Neón Hay que decirlo Te has lavado bien Que me comentan Brother pequeño Que antes has ido a cagar Y lo que viene siendo Limpiarte el culo Este se te ha olvidado Un poco Cuidado Cuidado Neón Con no limpiarte el culo Que puedes coger Algún tipo de enfermedad A mal Cuidado Vale 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 A ver Uy Sigo oliendo mal Neón Limpiarte el culo Yo en el culo De Neón Chicos En plan Me gusta el olor A mierda Voy en el culo De Neón Chico Todo el tiempo No me separaré No me separaré Nunca jamás Nunca 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 Bueno Ahora sí Ya me ha dado un poco De asco Neón De verdad 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 De la buena No 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 Por favor Por favor Por favor Tengo esos dos detrás Nada más Chicos De verdad Solamente quedan esos dos detrás Chicos De verdad Solamente quedan esos dos detrás Chicos De verdad Ay Dios Dios mío No se choca Ni Dios Aquí se choca Aquí se choca Vale Puti Ostia 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 Ay 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 Vale 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 La épica La épica Chicos Se viene Se viene Ronda épica Se viene Remontada Histórica Se viene 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 Ostia Bueno De igual Me meten Uno aquí Cuidado con este Está un poco Borracho Vale Tenemos aquí A Youtube Axelito Ostia La carretera Está como De un color Raro Uy Tenemos ahí A la bicis Que ha desaparecido Tengo por atrás A tres A tres Chicos A tres A tres Y no pillamos Axelito Y Axelito No frena El cabeza De huevo De mierda No frena No le da Tiempo a escucharlo En el directo Tendría que haberme Callado Lo acabo de insultar Tendría que haberme Callado Al final Ha frenado El chaval Ojo Franero Que aparece De la muchedum Por euro Ostia 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 Axel Ostia No es que lo sabía Hay que mete culo Aquí Mete culo Aquí Muere Axel Muere Axel Está bien Tenso Cabrón Tengo por atrás Tengo por atrás Individuo Cabrón Ostia 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 Franero Acabamos de ver Como ha asesinado Un suscriptor Pero oye De verdad En plan No entiendo nada Tengo por atrás Tengo por atrás A dos Chicos Tengo por atrás Vale Vale Se mata Se mata Se choca ese Se choca ese Hay una otra Hay una otra Hay una otra Hay una otra Yo soy el siguiente Pero hay una otra La histórica La histórica La histórica ¡Hé tocado, hé tocado, he tocado! ¡Hé tocado buena buena! Tocé... he tocado. Buenos días. No, 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 no esto no ha pasado. No, 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 no... La historica, la historica, la historica, la historica... No, no, no No, no, no La histórica La histórica La histórica La histórica Pero, pero, pero Estamos todos locos chicos Estamos todos locos ya Pero que estamos todos locos eh La histórica a la mierda amigos Lamentablemente La histórica se fue a la mierda Oye, oye, oye Oye, oye, oye La histórica, la histórica La histórica, la histórica La histórica, chicos ¿Hay histórica? El mejor del mundo, chicos Soy el mejor jugador De la historia de este videojuego ¿Qué barbaridad, eh? No, qué barbaridad, qué barbaridad 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 No, 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 no Se confirma la histórica Histórica confirmada No, 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 espérate un momento Yo tengo que ver, un momento No, 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 o sea Yo tengo que ver repetido el momento Es que no he sido consciente El momento en el cual me la he pegado Un momento, chicos Último La histórica La histórica Nada, no tiene sentido Me la pego contra una piedra, bro Y me recompongo como si nada, hermano A ver, a ver Nada, es una barbaridad el clip, eh No, 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 no Nada, es una barbaridad el clip El clip es una barbaridad Es una absoluta barbaridad, bro Te lo juro, eh Madre mía Es una absoluta barbaridad el clip, eh Qué barbaridad, tío Lo veréis en TikTok, chicos Calma Eh, mira Bueno, lo puedo subir ahora mismo Nada, para nada lo vamos a subir Paso, me da pereza Eh, después lo subo Vamos a jugar un bicis contra camiones Un uno contra uno, amigos Uy, que tengo hipo Uno contra uno Contra franeros, chicos Matucci y Axelito Uniros a la partida Pero no juguéis En plan Y el que mate primero al otro Pues el otro se mata O como se O como Ya veremos A ver cómo lo hacemos Vale, espérate Creada por Rockstar Modo adversario Modo adversario Vale, lo que podemos hacer es Espérate, ahora veremos Espérate, vamos a poner Qué mapa pongo, cabrón Voy a poner este, ¿no? Que es un poquito diferente Si voy a poner este Uno contra uno, chicos Micro F ¿Cómo que micro F? F micro ¿Modeladores pasa algo? Es mentira, ¿no? Todo está bien, vale La madre que os parió, tío A todos Vale, voy a poner siete rondas Y vamos calculando ¿Vale? Vale Vamos calculando, bro Sí, voy a tener aquí Un bloc de notas ¿Vale? Frank Dale Vale Y aquí me apunto Las que llevamos Perfecto Vale, vamos a invitar A Franelo Franelo Que invita a Axelito Y a Matucci Y a Axelito Que no jueguen literalmente Que se queden quietos No entiendo tu mensaje Capitán Fru Gracias por el Prime Gertans Gracias por el Prime Rodrigo Gracias por el Prime Fernando Gracias por el Prime Storm Life Gracias por el 15 meses, amigo Grande Te lo hiciste con la decoración Y debo decir que no confiaba Está guay, ¿no? A ver, está un poco pocho todavía Pero... Pero eso De momento va bien ¿Se puede de dos? No, ¿no? Cuatro jugadores, bro Máximo Creo, ¿no? Cuatro jugadores Invita a Franelo Invítalo si puede, Dani Vaya, vaya, vaya Neón Neón uniéndose, bro Neón Por favor Neón, por favor Bueno, en verdad Da igual Si se está quieto Bro Vale, voy a invitar A todos los de la última actividad Pero chicos Un tiro solamente Axelito y Y Matucci Si se une alguien Que no sea Axelito y Matucci Pues vetado Para la siguiente actividad Y no vais a poder jugarla Así que no os unáis, chicos Gracias por el video Neón Claro, sí Pero bueno, da igual Que se una solamente Axelito y Perfecto, pulse Franelo Échalo de la crew Que hoy no juega más Modo dictadura activado Perfecto, pulse No juegas más Dos mil veinticuatro No sé No sé, una Matucci Le cuesta Este chaval Ahí está Matucci Vale, vamos a hacerlo A cuatro rondas Vale Lo he puesto a siete Para Porque Lo vamos a llevar de cabeza Las rondas Vale En plan En el juego Nos da igual De cabeza Porque si no Es imposible hacerlo Vamos allá, amigos Axelito y Matucci No os matéis el uno al otro No hagáis tontería Porque os podéis matar En plan No os pongáis a tontear Porque si no Os podéis matar sin querer Y Esperaros a Que acabe la ronda ¿Sabes? Vale, cámbiate de Franelo Se viene, amigos Se viene Uno contra uno Chicos Contra Franelo En bicis contra camiones Dani, pero en tu equipo Hay uno Se va a quedar quieto Se va a quedar quieto Y Franelo Tiene en su equipo también Axelito Pero se va a quedar quieto Porque la partida GTA Solamente te deja meter Este minijuego Con cuatro jugadores Pero se van a quedar quietos Y según quien gane la ronda Pues se matan el uno al otro O lo que sea ¿Sabes? He puesto la partida Siete rondas Y nos vamos matando En plan Vamos a llevar las rondas De cabeza Es el que llega a cuatro rondas Y lo vamos a llevar de cabeza No contabilizadas por el juego ¿Vale? Así que Uno contra uno Contra Franeling Chicos A ver Quien se lleva este bicis Contra camiones Buenísimo Franelo Que buena Que buena Muy buena ¿Eh, Franelo? Muy buena Esa Que voy Ay, que no voy Venga, venga El torito, el torito Ole Ole Ahí, el torito, el torito Ole ¡Venga! Ole Ole Hasta luego Maramelo Caramba, chico Caramba, coño Era toda una estrategia Era toda una estrategia Era toda una estrategia Para hacer así A la que Franelo No pueda subir Y ganar la partida Era toda una estrategia Es que de verdad Podéis arreiros en el chat Y en plan Ay, lo he matado Chicos Dejar que desarrolle Mis estrategias Coño De verdad Bueno, amigos Facilito La verdad Primera ronda Fácil La verdad Ha caído en mi trampa Franelo Y bueno Hemos ganado la ronda Chicos Que bueno que soy Que bueno que soy Hermano Buenísimo Mira, ahí viene Pero creo que es win ¿No? Es win confirmada Creo que es win confirmada Es win confirmada Creo, ¿no? Está muy lejos ¿No, cabrón? Está bien lejos Uf, viene ahí Pero creo que es win confirmado Moraría que fuera No, entonces Es que está lejos Con un cojón Este punto de control Nada, win confirmada De mierda, bro Vale Tranquilitos Flanero Ha salido del río Ole 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 Ole, bradelo Ole 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 Hostia 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 Hasta luego Hasta luego, bradelo Vale, vale Un minuto cincuenta y cinco Chicos Buenísimo 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 Seguimos Y ahora Giramos aquí Ole 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 Le meto 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 Cabrón Le meto Y diría que no me pilla Ah Pues bueno Me acabo de enterar chicos Que si que te mata La Si que te mata La 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 Gasolinera En este modo de juego Chicos Me acabo de enterar Axelito mata Matucci Mátalo Mata Matucci Axelito Mata Matucci Axelito Mátalo Me acabo de enterar chicos Que la explosión Te mata Chico Estaba en saberlo Oye Estaba en saberlo La verdad Si Si no Si supiera Que no Te mueve con la explosión Me habría metido a la derecha Y hubiera asegurado chicos Pero No tenía yo ese pequeño dato La verdad Tía yo ese pequeño dato Chicos Se nos acaba de complicar amigos Se nos acaba de complicar Por este datito de mierda Cabrón Este datito de mierda Loco Lo tenía hecho hermano Lo tenía hecho Pero no lo sabía Chicos No lo sabía Bueno 1-0 para Franela Amigos Es a 4 rondas Facilito chicos Calma Facilito Calma Se remonta No te preocupes La madre que me parió La madre que me parió A ver Tendría que haberlo Es que nunca Me han explotado En este minijuego En esa gasolinera Pensaba que cuando te explotaba No te afectaba ¿Sabes? Pero si que afecta Al parecer amigos Lamentablemente Si que afecta Vale Vale A ver 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 Fue en el momento Fue en el momento Uy el puente Uy Se frena Pensaba que iba a ir Para la izquierda Pero no amigos Madre mía De mi vida De mi vida Digo Se va a meter detrás De esto Creo yo Joder La poquete Mala suerte La verdad Que me está Molando La partida La verdad Que estoy teniendo Una suerte Bastante guapa Creo que no lo pillo Ya He tenido que reaparecer Porque literalmente Creo que era ahí No podía bajarme Y aparezco otra vez al principio Hostia Pues la verdad Bastante guay Bastante bien La suerte Que estamos haciendo Chicos La verdad Es bastante increíble La verdad Primero me exploto Una gasolina al lado Ahora me meto Una columna Por los cojones Perfecto Pues muy bien Creo que llega ya Si creo que llega A ver El mapa este es largo Pero vamos Ya hemos perdido Un montón de oportunidades Ahora eh Para matarlo Ay dios De verdad Todo mal eh Todo mal Todo mal Todo mal No lo pillo Cabrón Está ya ahí Creo eh Hostia Como corre Un petardo Me llevo en el culo Ese chaval eh Que liada bro Tendría que haber hecho Lo imposible por salir ahí En vez de reaparecer Reparecer es perder bro Porque reapareces en el Repareces en el de esto En el principio Nah he llegado ya chicos Mata Axelito Mata Matucci Mátalo ya Que liada eh chicos Que liada bro ¿Por qué no Entra Al punto bro Pero Peti chaval bro Peti chaval Ah Ah vale 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 Osea que Franelo fuera de cámaras Ha jugado 45 horas A este minijuego Para aprenderse los atajos Y los truquitos Nooo Vale 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 Perfecto perfecto chicos Bebemos agüita chicos Y respiramos profundo amigos Respiramos profundo chicos Es que Franelo tiene una Tiene un dicho Osea en plan Como pierda en algún minijuego Automáticamente Al día siguiente Entrena 45 horas al día Ese minijuego Hasta que no le gane nadie Osea Las cosas que se ven En este maravilloso Fantástico videojuego Son espectaculares Vale pues 2-0 amigos Se complica un poquito Se complica un poquito Pero bueno No pasa nada amigos Se remonta Se remonta fácilmente Y ya está Vamos a hacer otra velada Del río Franelo Venga chócame Te voy a hacer otra velada Del río Venga Deja vallarse otra vela Venga 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 Hostia Viene bastante rápido El cabrón Hola buenas Que tal Ahí ahí Para el río 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 Hostia Tengo un mosquito Encima de Alfonso Tengo un mosquito Aquí rondando Medio Hostia Vale Buenísimo 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 Hostia Ha cogido una rampa Y ha caído perfectamente La madre que me parió Anda que se me ha quedado Un poquito pillado Anda que va a tener Un poquito de mala suerte Flanelo Flanelo tiene la suerte Comprada Chicos Vale Vale Cuidado Que te comes la montaña Flanelo Cuidado Flanelo Aquí a la derecha Es un buen sitio Para esconderse Perfecto Seguimos avanzando Con calma Inclavamos el freno Se come la del cartel Uy 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 Que no Que me meto por aquí Cabrón Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos de paseo Chicos Nos vamos De paseito Vale Se va a meter Por aquí Era lo que quería Me subo al árbol Perfecto Le paso por arriba Aquí es donde está el río Vale Aquí es donde está el río Chicos Perfecto Bueno Vamos media vuelta Creo que es donde está el río Y volvemos por donde hemos venido Chicos Porque hay que saber Hay que saber Ah no No era donde estaba el río Encima soy tonto Encima no es donde estaba el río Me cago en mi padre Que me podría haber escapado Que tonto que soy bro Vale Dos minutos me quedan Que tonto soy Pensaba que era donde estaba el río Se come la valla Nos vamos Vale Es win diría No En plan Vale Me voy a meter por aquí Que nada Franelo ¿Cómo me voy a meter por ahí bro? ¿Me va Franelo? ¿Me va? Hostia Me va a explotar esto El bobiño Vale Me voy a meter por su Voy a hacer su truco bro Hostia bro Claro Pero es que él se sabe Las salidas Chicos Liadón Ah no Si da lo mismo Hostia Liadón Chicos Nada Me va a matar 100% ¿No? En plan Claro En plan Es siempre O sea Muero siempre ¿No? En plan Hostia A ver A ver que quitar El poder Explotar eso No tiene gracia hermano Ay Dios De verdad ¿Por qué no das la vuelta al coso? Franelo ¿Por qué no juego 45 minutos a esto Para encontrar atajos Como tú te lo sabes bro? No me sé los atajos secretos Como tú te lo sabes hermano Franelo se sabe Los atajos secretos Se sabe que si explotas las gasolineras Te mata a ti también Lo mismo Te Te contrata un hacker Para que te tire el wifi Como vayas por delante suya hermano Ay Dios 3-0 amigos En plan O gano 4 rondas seguidas O me gomo Amigos Vamos a intentarlo En plan Vamos a intentarlo Amigos Bicis contra caminos Pero todo sale mal Mata ya a Axelito Matucci Para que la ronda se acabe del tirón Hostia Pues este mapa ya no me gusta Con lo de Con lo de la gasolina Bro En plan Como que le quita la gracia Al final Si llego a acelerar Creo que lo podría haber cazado Se va a meter Bueno fradelo Para ahorrar tiempo En plan No te voy a dejar coger la bici Por lo tanto O O sal corriendo O yo que se O matarte No te voy a dejar coger la bici Fradelo En plan No te voy a dejar coger la bici Voy a dar la pausa A esto Lideralmente No voy a quitar Encima la bici Ven fradelo Por favor Mátate Por dios Ven fradelo Que quédate En tres minutos Se va épicamente Venga ven fradelo Ven Venga ven fradelo De bien te había dormido Fradelo Hasta que fradelo venga Venga fradelo Ha dicho Mátame Mátame Venga Vamos a matarlo Vamos a matarlo Venga que me salta Para el lado Y ahora intenta robar la bici Venga que sí No fradelo No fradelo No fradelo cuando quieras Ya ahorramos tiempo Y me dejan matarte Gracias Reaparece Dice uno Bueno ya Vamos de locos Vale chicos Vale chicos Vale chicos fradelo creo que Ha pensado las cosas mejor Si Franelo Decidió ahorrar tiempo Es el mejor momento del día chicos Uy 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 Es el mejor momento del día de verdad Que me gusta aplastar a fradelo Siento placer en la vida real chicos Tres uno amigos Cuidado Cuidado Se remonta amigos Franelo ha decidido en esta rueda anterior Comerse una rama de un árbol Ha dicho Bueno La verdad La madera creo que no está Del todo aprovechada en el mundo Así que voy a comérmela Para ver si Es nutritiva y podemos darle un nuevo uso Puede haber sido su mayor fallo chicos Cuidado Puede haber sido su mayor fallo En toda la ronda Axelito Matucci Matada a la otra bici Siempre vale En cuanto empiece Para que acabe del tiro en la ronda Cuando muramos uno de los dos Chicos Estoy jugando ahora mismo A que como pierdo una ronda Me voy a la mierda Todo el tiempo bro Vale La primera pasada Completamente controlada chicos Vale Vale Sigo, sigo, sigo Hostia Como Nada, 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 nada Con la gala El magabrón Con la gala El magabrón Hostia hermano Que barbaridad Olé 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 Oh, olé Torito Nos vamos Oh, olé 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 Nada chicos, tranquilitos 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 Se come el cartel Uy, 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 uy Ya lo voy a comprenderla Que vaya bien Puente Este más delicado Olé 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 Vale, amigos Hay que asegurar Hay que asegurar Hay que asegurar Hay que asegurar Nada, nada, nada Nada, nada Simplemente voy a comprobar Franero, he visto el neumático Un poco vacío La verdad Y digo Uf, no tengo ganas De que tenga un accidente ¿Sabes? No voy a ser que le pase algo Hermano Me he preocupado por ti Franero He comprobado que el neumático Estaba bien Y seguimos la partida Ya está, Franero Y ya está, brother Olé 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 Que buen torito eres, Franero Coño Olé 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 Buenísima esa, Franero Muy buena, muy buena Bien jugado, bien jugado Vamos 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 Atenso, abrón A la montañita Que nos vamos De pasar A ver A ver como Me meto yo por ahí Chicos A ver como Me meto por ahí A ver como Me meto Pues No metiéndome Franero Adiós Aló No meto por ahí No, cabrón Bro No meto por ahí Olé 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 Amigos Tres, dos Tres Tres, dos Cuidado con la remontada Cuidado Cuidado Chicos Cuidado Fradelo Cuidado Cuidado con las ranitas Cuidado con los árboles Fradelo Cuidado 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 Hay que ganarla Hay que ganarla Vamos Matú chiquito Bueno, chiquito no En plan Yo que se Me ha matado Al Ha salido En verdad Vale, a ver si no me queda trancado Chicos No me pasa una desgracia En plan Será bien La verdad Tengo un mosquito rondando Chicos Buavísimo La verdad Ah, pensaba que se iba a meter a la derecha Tío Calma, 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 calma No, 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 por Dios No, no, por favor No, por favor Otra vez lo de antes No, por Dios Otra vez lo de antes No, chico, hay que asegurar Hay que asegurar un poquito Porque como Me vaya a la mierda, bro En plan No puedo reaparecer, eh Cuidado con los vacos Cuidado con Hay que tratar el camión Como si fuera rompaño, chico Como perdamos Escucha los frenos Parece un perrillo, hermano Como perdamos esta Perdemos la partida, eh Va a hacer la del cártel Nos vamos a frenar Nos vamos a frenar Nos vamos a frenar Nos vamos a frenar Uy, si yo freno un poquito Es que a nivel de mierda, bro La nieve polla, eh La nieve polla, bro La del cártel otra vez La del cártel otra vez Efectivamente Uy Uy, frenelo No quiere entrar al puente Chicos Aparentemente le está costando, eh Aparentemente parece que Le ha costado Le ha costado Le ha costado Le ha costado un poquito Lo que voy a decir El puente de esto Aquí se va a frenar 100% Vale Hay que jugar con el tiempo Chicos Hay que jugar con el tiempo Hay que jugar con el tiempo Hay que jugar con el tiempo Uy, uy, uy Que le cerraba, cabrón Vale, dos minutitos 15, eh Hay que ir detrás Jugar con el tiempo Chicos Uy, el puente este El puente este Hay que aprovecharlo, eh Vale 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 Un minuto 45, eh Cuidado Se me escapa Se sabe literalmente Todos los atajos Chicos Los he estudiado Uno por uno Vale, vale, vale 1.26 1.26 1.26 Me gusta Me gusta el tiempo este Me gusta el tiempo Salve ahí el punto Cabrón Salve ahí el tiempo 28 segundos El frenito, tío El frenito Lo había hecho súper bien, bro Si me voy a aguantar un poco más Pero es que intento frenar El cabrón no frena, tío El cabrón no frena, chicos Hostia, me aguantó súper bien Pero al final El cabrón no frena A falta de cuánto De 16 segundos, bro Al final He perdido con el cañón Haciendo Que no frenaba Madre mía, tío ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué mal, eh! Hostia Si llego a aguantar Si no llego A irme a la mierda Aguanto 5 segundos más Y es efe, bro Ay Qué cosita Bueno, amigos Pues No sé qué jugar ahora, bro Es que otro Más bicicontracamiones No, por Dios En plan Estoy ya abrumado De bicicontracamiones Eh ¿Para qué aceleraste? Pues yo qué sé Hermano Me pensaba que el camión fuera A tal vez en frenar 100 metros ¿Eh? Hemos jugado Carrera troll Último explota ¿Qué más hemos jugado? A ver, espérate Hemos jugado Hemos jugado Carrera troll Bicis Otro bicis Último explota Hostia Hemos jugado cuatro bicis Contracamiones La madre que me... Ah, no, no, no Eh Todos contra mí No, chicos Ay, qué hipo Ay Eh Juega la mejor Mega rampa del mundo Es que está el Damp Venga, sí Vamos a jugar La mejor Mega rampa del mundo Invita A la mejor Mega rampa del mundo Flanelo Y sin gente Pero, por favor En plan Por favor Pero Espérate Bueno, sí Venga, vamos a jugarla Vamos a jugarla Cara, cara Es que cara, cara Amigos Cara, cara Un poquito de pereza Un poquito de pereza Amigos Juega RPG Contracamiones Neon Tú sabes, bro Gracias, Neon Bro Por todo el apoyo Eres grande Eres grande, Neon Coño Eres grande, bro Qué vicis contra O sea RPG Tú sabes Hay que ver Los vicios Que cojo Algún mini juego Y después No los juego Hasta dentro de un año Es increíble, bro Hombre Antes de acabar el año Hay que jugar La mejor Mega rampa del mundo Checo O sea Eso es así No puede faltar Hostia Vaya brazo Tiene Paco Coño Mira como trepa Hijo de su madre Uy, me puedo subir Casi, eh A ver si me puedo quedar arriba Ojo, subo otro Subo otro Uy, espérate Si le doy al cuadro rápido ¿Puedo subir otro más del tirón? No Creo que no, eh Porque tengo arriba otro palito Mira, mira, mira Subo Vaya Con lo que me entretengo yo, eh En mi tiempo libre Mira, subo un palo Subo un palo Para ver si repetir No dice Ah, no soy tu diablo Tú no eres de malo Te cubo por el pelo Eh Fradero porque te invito Fradero, invito Venga, fradero Subo un palo No para de salirme Un tiktok Creo que es del chaval Que canta esa canción Haciendo Subo un palo Soy tu diablo Tú no eres de malo No No sale todo el tiempo El tiktok del chaval Que lo canta la canción Haciendo eso Ahí me sale, bro En tiktok todo el tiempo Herma Subo un palo A veces me viene La venida Y dice Ah, no soy tu diablo Tú no eres de malo Te cubo y el pelo Diablo ¿Sabéis lo que pueda? O sea, me estoy acordando Del primer bicicontra camión De las tres primeras rondas Que jugamos Que fueron de película Amigos Que después nos remontaron Fradero y Axelito Al 4-3 Puedo modificarlo En plan Con el Sony Vega Y poner Yo hablar después Y decir O sea, yo en el Sony Vega Decir La partida es a tres rondas ¿Sabes? Y hace como que estoy doblando Y después cortar Justo cuando acaban Las tres rondas Y hacer un pedazo De vídeo Grande, veo S3 S3 Veo Gracias De nada Y gracias a ti Por todos los buenos momentos Desde 3.014 Veo tus vídeos Hostia, que bien, bro La verdad es que es una buena Es una buena noticia, ¿no? Porque eso significa Que voy a durar Mil años más Y encontrarán una cura Para la muerte En fin Que bien, bro La verdad Gracias por el mensaje, bro Y la verdad es que me has dado Me has dado una felicidad En el día de hoy La gente sigue viendo mis vídeos En el 3.014, chicos Buenísimo, cabrón Buenísimo Que buena noticia, coño Lalo Gracias por el Prime Y yo soy Zan Gracias por el Prime, amigo Grande No me he dejado irme, bro Dani, ¿por qué sos tan guapo? No sé, bro No sé, cabrón Así me hizo mi mamá, cabrón Me cago en el mosquito de mierda, bro Joder, espérate, chico No me invite que me estoy fumando Un cachimbazo, cabrón Espérate, espérate, espérate Me estoy fumando un porro Que porrazo, coño A ver A ver, yo, ¿por qué no para? Bro, levántate ya Droganito Uy, 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 uy Uy, 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 uy Nuestra Navidad En Canal Sur Y llena de luz Y la cadáriti, y la cadáriti, la cadáriti Y la cadáriti, la cadáriti maignaba salte y ya y franero salte también franero salte ya para que sea anfitrión otro salte ya bro modificaciones ahí está peper voy solo de la cosa vale a ver si se une alguien más invita chicos a la última actividad a todos los que tengáis por ahí invita por favor invita invita a ver si se une alguien más por favor inviten 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 vale ahí está vale inicia ya peper inicia ya peper voy solo inicia ya bro peper inicia peper dale inicia la sesión peper tiene el micro puesto el borracho este peper dale inicia bro que no te escucho bro que tengo los micro como no inicia no juega más hasta 2025 como no inicia no juega más hasta 2025 este chaval paper paper voy solo inicia bro franero echa lo de la cri bro echa lo de la cri bro si no inicia echa lo de la cri automáticamente le damos 5 segundos 1 2 3 4 5 bro donde pone iniciar sesión paper voy solo en plan pone iniciar sesión le das ahí y ya échalo franero échalo échalo ya échalo ya échalo ya franero listo vale y porque no se sale vale de locos ya está suleis dale inicia bro ahí está suleis porque tarda un poco vale vale por chaval se ha quedado sin jugar por bóbulo 3x6 3x1 3x1 que ya llegó la navidad nuestra navidad ay 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 Paco Paco mega rampa la mejor mega rampa del mundo chicos amigos la mejor mega rampa del mundo ha vuelto ay no la nieve la nieve chicos 3x1 de diciembre trailer 0x0x0 vale nieve chicos nieve chicos madre mía nieve chicos la mejor mega rampa del mundo y nieve chicos ay dios de verdad ay dios de verdad vale espérate que aquí había frenos ¿verdad? a ver la nieve la navidad papa no es los reyes magos no creo que tenga yo la mala suerte de caer entre medio de dos suelos en plena navidad la verdad nuestra navidad en canal sur nuestra navidad llena de luz y llega una tía y te sonríe y te come que rico está el mazapán era así la canción ay tiene que llegar tiene que llegar este chico a tocarme los cojones justamente ahora tío tenía que llegar ahora con lo bien que me estaba recomponiendo yo la madre que te trajo a ti al mundo me recompone de nuevo sale lo mejor del mundo pero llega a ti y me toca a los cojones fantástico chicos fantástico increíble el nuevo simulador de tocar los cojones que bien funciona que bien me los toca me da igual soy el mejor del mundo me lo paso la verdad es que no sé como me he bajado esto la verdad hemos tenido un poquito de suerte pero bueno en primera posición el amigo Denis Mejía 504 no contaba yo con que la rampa iba a ser nevada si la comida caducada no sirve y el veneno te mata el veneno caducado no sirve o te mata más Doner ese chiste ese chiste pues probablemente me lo haga mi primo de 5 años en la cena del 31 de diciembre bro en plan hostia vale vale no 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 bien jugado muy bien jugado uy 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 hay un doom ahí boca arriba a lo cucarachilla eh nuestra navidad vamos cuidado cuidado con este que se caiga ya eso es vale me pongo segundo eh aparentemente 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 que chaval el tío me pongo segundo tal cual en el plan no aparentemente 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 me siento y me siento travieso aparentemente no chicos es traviesillo eh este chaval en que momento este chaval va recto pero se bro 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 te encuentras bien uy 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 este chaval uy uy que suerte ay quítate pero quítate pero si te vas ha hecho la mierda quítate no me lleves a mí a la mierda también vale Dennis Mejía te entera no tontito me cago en ti me cago en ti asqueroso asqueroso que asco de pe... que asco la gente de este mundo de verdad no si vela tú vela tú el asqueroso vela tú el asqueroso toma caballito toma caballito vale 7 puntos de 26 amigos tenemos uu Dennis cuidado este chaval controla un poquito cuídate con Dennis cuídate con Dennis Dennis ¿cuántas veces has metido dinero en GTA? unas cuantas bro unas cuantas la verdad y la última no sé ni para qué porque el DLC que has metido un poquito truñazo un poquito un poquito alcantarilloso el DLC último que has metido vale atentos atentos al espectáculo ay que espectáculo ay que espectáculo que espectáculo chicos de Trukele de verdad que espectáculo de verdad 45 años jugando que bueno que soy y se nota mira 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 como debajo mira como debajo la rampa mira por aquí va a ser una línea recta perfecta mira 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 como me meto por el rabillo del ojo mira 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 como un poquito hermano te prometo que lo último que pensaba era que explotara ahí bro bueno es que las cosas que me pasan a mi en la vida tío son espectaculares bueno nada Dennis creo que se lo ha pasado ya joder de verdad que tonto soy vale calma calma se remonta se remonta se remonta calma calma esta bajada es fácil porque ya no hay ningún dupe en medio que me toca los cojones así que bajamos tranquilamente no me toca a nadie los huevos perfecto perfecto ahí está nadie me toca los huevos perfecto ay 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 vale 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 no creo que este me la líe ay 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 pensaba que explotaba chicos pensaba que explotaba de verdad madre mía que susto me ha dado esto que susto tío vale Dennis cuidado que se lo ha pasado y va con el avión llegando al punto se empieza a complicar un poquito os digo una cosa me da igual que vaya segundo o tercero cuarto como yo pillo el rocket voltik intenta hacer un truco le guapo voy avisando para que no se trasee ¿esto que? no coño pensaba que uy no ha dado el efecto óptico de que el avión ese era algo que caía de arriba como si fuera una carcasa o un coche parecía que se nos caía encima creo que me estoy volviendo loco que truquele gente que truquele gente ay dios mio de mi vida que truquele chicos de verdad es que mira confío tanto en que la bajada va a ser tan perfecta por el truquele que ni voy a tocar el mando mira vale el primero se llama coro en plan no me va a ganar un chaval el llamado coro ¿sabes? en plan es imposible que un chaval llamado coro me gane ¿sabes? imposible vamos 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 soy largo soy una chalchichilla con ruedas vamos no pasa nada nos metemos para abajo de un coche no nos importa seguimos con la carrera porque así soy yo ay 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 los gordos estos ay los gordos estos ay que bien que me sonríe la vida que bien que la vida me sonríe por una vez en mi vida menos mal vale el amigo coro vale va para arriba en avión calma 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 lo ha peluqueado dice uno en el chat lo ha peluqueado vale vamos por la mitad de la rampa chicos todo el tiempo llevamos toda la tarde y en dos segundos o sea tenemos todo el tiempo hay pegaditos al primero pero llevamos toda la tarde y en dos segundos increíble que estas haciendo Juan y medio ahora mismo que estas haciendo bro por favor dime que si por favor no 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 me voy a la mierda bro de verdad 7000 años jugando este juego de verdad para no saber hacer un truque es lamentable esto es lamentable tío nada coro se lo va a pasar voy a frenar tío porque no me fío tío es que no me fío hermano vale vamos 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 eso es vamos 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 hay que bajar hay que bajarla rapidito porque hay que pillar al primero que se nos está escapando la verdad vale está pillando el punto ahora mismo el primero no quiero liarlo no quiero liarlo no quiero liarlo ay ay que carambola más rara de lo que está haciendo esto vale 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 te lo compro te lo compro te lo compré vale recordemos que yo al ir segundo se la puedo liar al primero recordemos ese pequeñito detalle amigos que hay que tenerlo en cuenta amigos hay que tenerlo en cuenta así que si coro hace un truquele guapo limito la del atún hermano de hecho me voy a frenar ah no somos el primero coño no coro coro no ha hecho truquele soy bobito ay coro vale coro un kart por lo tanto nos toca un maravilloso y fantástico kart chicos que os parece vamos vamos tía vale 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 por favor no me quiero caer tío por favor por favor por favor vale me toca me toca lo he dicho lo he dicho con toda la confianza en el mundo en plan creo que no he dicho vale voy primero voy primero no he dicho algo con más confianza en mi vida en plan en mi mente todo iba a salir bien en plan os lo prometo en mi mente iba a salir tan bien todo ay dios mio el kart que malo que es ay el kart que malo que es hasta luego coro tonto le insulto por toda la cara coro tonto vale me toca po 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 un poquito me toca po un poquito mete un poquito de culito mete un poquito de cabeza eso es mete capo ahora eso es vale mete rueda mete rueda mete rueda mete un poquito de culo mete un poquito de culo inverso la vuelta no nos gusta la vuelta no nos gusta no nos gusta frenos Chill, 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 chill Chill, chill, chill Chill Chill, chill Lo hemos metido bien, chicos Vale, coro No veo a coro, eh Lo mismo ahora se la liamos, eh A coro un poquito Es que no lo pillo, eh 19.26 Creo que han quitado el RocketVault, ¿verdad? Escucho una explosión Vale, creo que ha sido coro Es una buena noticia Vale, coro se ha medio matado Se ha medio matado, eh Atento Hombre, la verdad es que es muy buena idea Chocar a coro Tampoco es porque yo ya estaba arriba del todo La verdad es que no es la mejor idea que he tenido en la vida, chicos Las cosas como son Pero bueno, ha estado gracioso, ¿no? En plan Nada, es que encima ahora me adelanta a otro Y ahora no puedo chocar yo a coro Denny, espero que le choques a coro Igual que he hecho yo, Denny Espero que le choques a coro, Denny Denny, espero que le choques a coro Igual que he hecho yo, Denny Denny, espero que le... Denny ha pasado completamente de coro, chicos Bueno, pues voy a por ti, coro No te preocupes Que no, que no puedo Es ilegal Ay, Dios mío Se nos está complicando por hacer el tonto, tío Estoy haciendo el tonto, chicos Eso es lo que estoy haciendo El tontito Hostia, que truquele, cabrón Vale, solamente pido Que el truquele salga bien Ay, virgencita Por favor, ayúdame en estos momentos Oye, que montón de desgracias Voy primero, chicos Coro se ha caído A coro le está temblando un poquillo el bando, amigos Está un poquito nervioso, amigos Vaya mierda, es cara Vale, voy detrás a Denny Que es el segundo Vale, Denny Es simple, bro Tú eres Paco el taco Tú eres Paco el taco, bro Y llevas una taconeta O sea, es fácil, bro Es tu vehículo predeterminado, bro Es fácil, bro Los avioncitos, por favor Como me la lía un avioncito Te prometo que no juega más El que me la lía hasta 2027, bro Pero de verdad, eh Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Hostia, 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 coro Ojo, coro, que revienta Oye, 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 Denny ¿Tú te crees que eso es bonito hacerlo, bro? Vaya, vaya Vaya triángulo, eh Tenemos hecho Denny, coro y Denny, rep Estamos ahí intentando Ganar a toda costa, eh Es que ahora viene el roquebolt Y voy a tener que hacer No, 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 no No voy a hacer ninguna tontería Aunque me toque el roquebolt Y no voy a intentar Quiero ganar esto, bro Quiero ganar esto, bro Oye, Carleo, bro Madre mía, de verdad Como está intentando chupar la cámara Madre mía, Carleo ¿Se te ha visto la lengua? Vamos ¿Se le ha visto la lengua, chico? ¿Se le ha visto la lengua, chico? Madre mía, como se le ha visto la lengua, tío No sé por qué llevo esa cámara, la verdad No sé por qué la llevo, tío Vale, ahí viene Denny Ahí viene Denny Que intenta hacer ¿Por qué toca el roquebolt, verdad? Oye, roquebolt no hay Oye, de verdad Que han quitado el roquebolt Y este mapa Si era lo mejor que había Por Dios, que salga bien Voy primero Se ha matado Denny Y yo voy detrás, ¿verdad? Ay, Dios mío Ay, 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 ay Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Un poquito de suerte, un poquito de suerte Que llevo toda la carrera con mala suerte Un poquito de suerte, un poquito de suerte, nada más Un poquito de suerte, nada más Un poquito de suerte, un poquito de suerte Un poquito de suerte, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito Me cago en mi padre Vale, vale, a ver, ojalá que se mate alguno ¿No? Rubio, no me toques los huevos Rubio, que vas, que acabas de empezar a agarrar Rubio, no me toques los huevos A ver, queda esta bajada y otra más, pero No podemos fallar en esta, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, de verdad! Es que siempre lo mismo Siempre Vale, Denis viene con el avión Madre mía, madre mía Vale, Denis es el avión, la sombra acaba de pasar es Denis, chicos Qué buenísima noticia, chicos Además, creo que el último vehículo era súper fácil Vale, pero se la puedo liar Oye, 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 Coro, Coro, líasela a Denis, ¿eh? Líasela a Denis, que eres el segundo, bro Coro, líasela a Denis, Coro Coro, líasela a Denis como sea que va primero, hermano Ay, Dios, de verdad, chicos Recen, recen, recen todo lo que sepan Recen todo lo que sepan Última bajada Coro, por Dios, líasela a Denis, Coro Denis va, Coro, mía Madre mía Vale, ¿con qué va Denis? Madre mía Vale, va con un coche mierda Pero no va revoleado, ¿eh? Tiene coches por delante ahí Ojalá explote, tío Si hago la bajada perfecta Nada, yo creo que ya se la ha pasado, ¿eh? Yo creo que ya se la ha pasado, chicos Porque si no ha muerto todavía Denis ha muerto, Denis ha muerto Denis ha muerto, Denis ha muerto Denis ha muerto Tengo ahí delante al primero Tengo ahí delante a Coro Veo a Coro, veo a Coro Quien va es que gana Quien va es que gana Coro yo Lo adelanto, lo adelanto, lo adelanto Ay, qué dolor de barriga tengo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos Oye, de verdad, tío Oye, de verdad, chicos Oye, de verdad De verdad, chicos Uy, lo coche ese, cuidado Uy, 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 lo coche ese Uy, uy, lo coche ahí Chicos Ha ganado Coro O sea, creo que nadie confiaba en Coro Yo creo que Coro ni se lo cree, bro En plan, yo creo que Coro Coro está flipando, hermano La madre que me parió, amigos La vida es dura La vida es bastante dura, amigos Chicos It's time Of Call of Duty Mother Warfare Remastered Alcenso se va a de descansar Bueno, a ver si hay gente A ver si hay gente Chicos, os recuerdo que si tenéis este juego Para Play 4, Play 5 Podéis jugar todos con nosotros, eh En plan Podéis jugar todos, chicos Todos, 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 todos Porque En plan Siempre falta gente Y vale Si lo tenéis en Play 4 También vale, eh En Play 4 podéis jugar Porque este juego Tiene retrocompatibilidad Esa rara, tío Eh, frenero ¿Quién hay para jugar? ¿Quién hay para jugar un ratillo Al codo? Ni idea Perfecto Y yo, hermano Mira, eso da los mugos Voy a quitar esto Para que no os de asco Eh, la cámara es verdad Cojones, la cámara La cámara, la cámara, la cámara Te voy a dejar Te voy a dejar Tres 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 Aguací 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 Esto por aquí Esto por acá Perfecto Vale Eh, vale Invitamos a Fanelito 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 Vamos a empezar jugando Unos jueguitos de armas No, unos jueguitos de armas Cabrón Estoy todo viciado A ver a Espérate ¿Acesorios? ¿Metemos accesorios? No, no, no Accesorios no Bueno, ahora después Sí, a lo mejor Metemos algún accesorio Para que cambie un poco Siempre activado Cinco segundos Vale, está todo bien Yo vicio a ver vídeo De stacks Hermano, de Call of Duty De Willy En serio También he visto Incluso la Leslie Sariña Vale, espérate Que ponga el mapita Que sea De vídeo Estoy viciado Hermano Estoy viéndomelos otra vez A día de hoy Oye Oye, que empieza, coño Vamos allá, amigos Juego de armas Bro, what the fuck Manda Manda desde el live Me cae a todo rayado Hostia, ahora mismo Un poquito Hostia Somos Somos cinco Hostia, voy perdiendo Cabrón Santo de la virgen Ese tiro Ha sido Completamente Espectacular A ver Que malo que soy Hermano Estoy super frío Ah, que malo que estoy Cabrón Malísimo Nada, me matan Bro Adiós Vale No 10-13 Ay, Dios No No sale este No sale Cabrón Le cuesta salir Cabrón Super frío Hermano Hasta luego Hostia Como que no lo mato Bro Nada Ay Pierdo Hostia Somos un montón De peña Bro ¿Qué? No Por Dios Tiene el RPG Eh ¿Qué es esto? Bueno, no entiendo Por qué se me ¿Qué? Hermano Se me ha cambiado Ah, no, no Porque lo he matado Hostia, se me ha cambiado La de ese Digo a la otra No sé qué ha pasado, bro Dale, gracias por el prank Amigo Fernando, gracias por el prank El tartana, gracias por el prank Jesús, gracias por el prank Grande, chicos Bueno, amigos Ya hemos calentado Vamos a Vamos a reventar ahora, hermano Vamos a reventar ahora, chicos No voy a jugar GTA Online Hermano Llevo dos horas y media jugando Hermano Dos horas y media, cabrón Y yo, ha pasado algo rarísimo con la pistola, eh No sé qué ha pasado No he matado a nadie Se me ha cambiado el arma No entiendo absolutamente nada No se muere, hermano No se muere, es increíble Es increíble Ah, somos un Nada, como se me va la mira que me pasa, bro Vaya suerte de polla de timing Dios, lo de los quicks no tiene Creo que no he fallado ni un francazo Desde que hemos empezado a jugar, eh O sea Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vamos ganando, amigos Vamos ganando, amigos Vamos ganando, amigos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estoy buenísimo, cabrón Ya calentamos Me cago en mi padre Vale, vale, vale Me lo he quitado, me lo he quitado de en medio ¡Ping! ¡Ping! ¡Danny, la categoría de directo! ¡La he cambiado, amigos! ¡Toriza! ¡Oh, amigos! Ya, ya, ya Ya hemos calentado, amigos Ya me siento Ya me siento arriba, bro Ya me siento arriba, eh José De por los nueve meses, amigo ¿Sería capaz de gustar De sacar el GTA VI en año nuevo? Por cierto, ya tengo ese crack Cuidado, eh Cuidadito Se ha unido otro Metimos un poquito de... Espérate Somos siete Se ha unido el palito, palito Se ha unido el palito, palito Podemos jugar una de Quicks Y así se van Así se van corriendo, amigos Vale No me aparece ni uno aquí, bro ¿Qué cojones, bro? Nah, es increíble esto No, de verdad, Dani De verdad Vamos mal, eh ¿Qué? What the fuck? What the... Hostia, ¿cómo me ha dado a ese, abrón? Hostia, cabrón Vamos bien mal, cabrón Ay, Dios Me estoy abrumando, chicos Me estoy abrumando muchísimo Ay, le entraba el Quick, eh Ay, Dios No, por Dios Pero esto es real, hermano Hermano, pero esto es real Que no se muere de ese escopetazo, hermano Me estoy abrumando, tío Nah, 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 nah No, 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 no Nah, nah, no No meto tiro, chico No meto tiro, chico De mamita Ay, chaval, que he hecho cuatro bajitas El amigo de Arun Arun está todavía practicando, chicos Cuatro bajas Ya, chicos Hoy estoy dormido, chicos ¿Qué sabéis qué pasa? Cuando tengo el horario de... De noche juego mejor a todo Y cuando tengo el horario de mañana Como hoy me he levantado a las 10 de la mañana, 11 Por la noche estoy No tengo reflejos No juego mal, hermano Se nota, eh Juego de armas Hostia, carleo, bro Increíble, bro Nooo Está se gana, bro Está se gana, cabrón Me siento muy bueno, bro Bro, no va a salir Es increíble Es increíble, bro El sniper ese que está ahí Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué idea le acabo de hacer a estos dos, eh? Es donde está Ahí, ahí está Ay, qué malito que son Qué malo No dice Ah, soy tu diablo ¿Qué? Vaya bien Pin, pin No, hombre, no Hasta luego Mato a ese Me matan de atrás, creo Me van a matar ya Pero al menos me quito los de arma O sea, me matan, eh Ay La gano, cabrón La gano Pin ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Las cosas que se ven en este videojuego Son espectaculares Pin Ay Bien, chicos Bien, 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 bien Pin El pin nunca falla, amigo Es que cuando dices pin La pala entra mejor Mira, mira, mira Pin Joder, ahora gana Valentino da una, eh Valentino está rayado Antes ha predicho que pierda Ahora que gana Ahora que pierda No da una, tío 6 kills Harun Buena, bro Poquito a poco, bro Eh Voy a meter Adentro lo voy a hacer, eh Vale No, espérate Retar No No se puede meter retardo Cuando te muere, bro No se puede, hermano No se puede No se puede, hermano Hostia, no se puede, bro Pensaba que sí se podía Pero no se puede Pensaba que sí se podía, chicos En otros codes se podía Ya, ya No, en este En otros modos se puede Pero En juego de arma, no Al parecer, no Juego de armas Juego de armas A este lo mato Por mis cojones, bro Pues sí Hostia, hermano He matado al datar Y me ha aparecido uno ¿Qué cojones? No, se me ha agachado El hijo de su madre Es que sí es una locura Si se pudiera poner un poquito De retardo Sería mejor Nada, tengo gente He intentado hacer un Dolphin dive Que me creo que estoy En blacos Me meto, me meto Vale Al menos me he quitado El mierda y franco Ay, me la he comido Con papa, eh A comer A comer No, me voy Dios santo De la Virgen Santísima La que se ha llevado Ese hombre No tiene ningún tipo De sentido, bro Se mata Nada, sin sentido No tiene sentido Lo que acaba de pasar Aquí no tiene ningún tipo De sentido, bro Hombre, se va a caer Que daba uno ahí Hermano Última arma Ahora estamos aquí Eso es Oye Ha habido ahí Una racha Que no ha tenido Mucho sentido En plan Lo que viene siendo Sentido como tal No ha tenido mucho O sea He matado como 45 personas En 5 segundos He estado jugando Increíble Dani No se ve que Dani Real es tan bueno Ya lo sabe Antonio La verdad Soy bueno a todo Antonio La verdad Paqueteamente Yo Soy Stacks El mismo Chicos Stacks En 2015 En Call of Duty Hermano Porque me estoy viendo Vídeos ahora Es como para Como para coger Y darle besito Es como para coger Y darle un abrazo Que buena gente Stacks Oye Porque aparezco Oye Porque aparezco Yo solo Que malo Eres Axel Coño Con cariño Pero es que eres malísimo Muy bien Oye Oye ¿Puede aparecer El que estaba Ahí o Oye Oye Tienes que ver A ese Hermanito No se entra Ni de media Axel Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Que rabia Que me da Pi 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 Que me estás Continer Que rabia Ay de verdad De verdad De la buena Que rabia Me está entrando Ay me dan Todo el tiempo Del culo Tío Todo el tiempo Del culito Todo el tiempo Del culo Me dan Me meto en medio Bro Lo que pasa Es que me van a matar Hostia Uy Soy buenísimo Cabrón De verdad Jugar a esto Tiene que ser Malo para el cerebro Te lo juro Bro Uf Que me no me ha quemado Esta arma Bro Te lo veo Para mí Para mí No lo tenía delante Se ha dado la vuelta Y no me ha matado No lo entiendo Bro No entiendo Que acaba de pasar Chicos La verdad Mira ese Se da la vuelta Se da la vuelta Y se pone a disparar A un barril Muy buena Hermano Hermano Más después Que no lo canta Mi cerebro No lo canta Ni el mío Hermano Juego por puro instinto Plam No sé De lo que estoy haciendo Hermano Juego de armas Juego de armas Uy Me encontró una policía Este campero A chupar El campero Bueno pues nada 45 milteros 45 milteros Chicos Nah es increíble Esta pistola De verdad He tocado este Y yo de verdad Y yo es real Esto chicos O sea No sale Me queda Yo un campero Ahí No Me matan Me matan Me matan Era obvio y evidente Y lo sabía todo el mundo Pero lo sabían Hasta Hasta en otro país Hermano Hostia Como lo he puesto a ese Tiene No puedo fallar Eso por favor Bueno Increíble Es que esta arma es malísima Cabrón No hombre No hombre no No hombre no De verdad No hombre no de verdad No Hostia la ganamos fácil Que sueño chicos Muy fácil Mira 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 Y ping Que facilito Chicos Que facilito Amigos Pero como que franelo No está en el top Franelo Cero kill Cero kill chicos Ya no es lo que era chicos Axelito con 18 Ya decía yo Que me estaba dormiendo Que sueño Dormidísimo Quicks Chicos No vale apuntar Vale Importante ese detalle Cinco minutitos de quicks Tenéis que poneros La clase de francotirador Chicos No vale apuntar Chicos Por favor No vale apuntar Solamente quicks Si no sabéis hacer quicks Pues no apuntéis Como pillemos Alguien apuntando Se viene Se viene la expulsión Temporal De Call of Duty De GTA De Rocket League Se viene la expulsión temporal De todo chicos Verá tu Tío Con lo cansado estoy A quick Verá tu Verá tu Vamos allá Uy Malísimo Subo un montón De peña No entiendo nada Hermano No hombre No Un montón De peña Ok bro Ah 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 Corre más que mi mira El desgraciado Esto tío Ay Me duele la marica Mamá ¿Qué? ¿Pero por qué este chaval No para de correr bro? Dios Que macabande Ese chaval Ha metido una puntada Seguro bro Ah Chico No vale apuntar Por Dios No apuntéis Vamos pariendo No por Dios Que lleva Amo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué fallo, tío, ese! Bien, se sabe que estaba muerto, hermano ¡Ah, treinta y siete, hermano! No, hombre, no No, hombre, no Me cago en... Cada vez he escuchado las pegadoras Me imagino a Axelito, chicos Vale, hostia, quedan tres, eh O sea, vamos ganando por tres Un momentito que me active los hacks Vale, hacks activados Ahora sí No, hombre, no El tiempo se acaba ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? No, se nos lía, eh ¿Qué? He matado... Bueno, he matado al que no era El tiempo se acaba Oh Ni cago en mi papá, bro Facilito, chicos Facilito, la verdad Blah Todo controlado, amigos No os preocupéis Tira Carleo Tirando Noscopes Carleo Lideralmente se ha hecho ¿Cuántas bajas? Dieciséis A prunoscop Uf El porro funciona Ya ve, hermano Qué buena variedad, eh Otra Los quicks Para... Bueno, o sea Los quicks son difíciles, en verdad Hay que tener práctica Amigos, vamos a hacer 100 kills Voy a llegar a las 100 kills En esta partida, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos allá ¿Qué os parece? 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 Ya llegaron a 100 kills de verdad Joder, voy bien para los 100 Pero no puedo parar Ay, que hay uno ahí, coño No puedo fallar eso, bro Cuando empiezo a fallar no llego, eh Nah, hombre, no Este aquí viene saltando así, bro Me cago en mi padre Me cago en mi padre No doy ni un no-scope, hermano No llego, bro No llego, bro Me cago en mi papada, tío Con lo bien que iba, bro Para la 100 Uy, es que la gente juega muy raro, tío La gente no dispara, la gente corre, tío Porque se complica por... No, es que este sitio es malo Porque me aparecen En dos sitios un poquito Un poquito Mira los no-scope, tío No te puedo creer ¿Qué chocolate era ahí? Ni me he fijado, tío Hostia El proceso F No puedo llegar a 100 kills Es imposible, hermano Empezó súper bien En cuanto a tiempo llegaba, pero En cuanto a tiempo llegaba, pero ya no Facilito, chicos Disfrutando Disfrutando muchísimo, amigos Hostia Bueno, increíble Harun acuchillando Harun que no va a volver a jugar Nunca va a dar más o nada Saludos Hostia, al final 80, eh Creo que a las 100 En plan Una partida que sea muy loca Se puede llegar a las 100 kills, eh Es increíble Voy a dar tirito en el ano A ver, Franelo Tocándome los talones Tú sabes Franelo Sueñecito Sueñecito Franelo Ahora se llega a las 100 kills Ahora se llega a las 100 kills, eh, chicos 100 kills En 5 minutos A 20 kills A ver si es posible, amigos Bueno, empezando así Me cago en mi papá, bro Increíble Empezando así, no creo, la verdad Pero bueno Hay un chaval acuchillando, bro Pero De verdad que más estoy jugando Bueno, no va nadie ¿Cómo corren, bro? De verdad No, no estoy matando Ni a PR, chicos Hostia Que me van a meter el manito Vamos a repuntar esto, amigos Me activo los hacks Perfecto A remontar Oye, pero que tengo un aquí Aquí al lado O para aquí en el suelo Hostia El que se está tirando al suelo, hermano Oye, pero que se está tirando al suelo No, no, no Dios Dios Ansiedad, bro Ansiedad Tres tíos No lo dio a ninguno, chicos Fantástico Tres tíos Tres tíos Vaya colateral, hermano Vaya colateral, hermano Vaya colateral, hermano Dios, que lo pillo, eh Dios, que lo pillo, eh Tres tíos Tres tíos Tres tíos No, un King Marker Tres tíos Tres tíos Tres tíos Y hasta mañana, chicos. Adiós, adiós.